Valen, importan, hay que agregarles color, fuerza, pasión, amor y obviamente dejar que los otros también hagan lo mismo. Inicialmente lo aprendí con mis amigos artistas, mis colegas artistas, quienes cada quien venían con un discurso distinto, una forma de expresar distinta, una forma de manejo de color distinto. De hecho, siempre he considerado que se enriquece la cosa cuando estás compartiendo todo eso con otra persona que piensa distinto, vive distinto, hace distinto. Comparte tu opinión en redes sociales con el numeral Libertad de Expresión es. En mayo, Libertad de Expresión es. De Colombia. Radio Nacional. De Colombia. Radio Nacional de Colombia. Se viste de Santander. Ole, pingo, ole, pingo, ole, mano, ole, mano, soy puro santandereano, hay cualista que volea, Santander, que berraquera. Mi nombre es Dulce Ortiz, soy santandereano, comerciante, y ser santandereano es trabajadora, luchadora, buena amiga, peleamos por los derechos, somos muy ayudadores con otras personas, y tenemos como la amabilidad, la formalidad cuando otros sufren estar con esas personas. 13 de mayo, día de la santandereano, únete a nuestra conversación en redes sociales, con el numeral Lo Mejor de Santander, Radio Nacional de Colombia, 92.3 FM. Nacido el 27 de mayo de 1927 y fallecido el 13 de mayo de 2009, el compositor patillalero Rafael Escalona Martínez creó sus primeros versos en 1943, sin tener conocimientos profesionales de música. En lo sucesivo, su obra sería una seguidilla de crónicas que hablan de la cotidianidad de su tierra, sus hombres y mujeres, y el profuso anecdotario de la tierra caribe colombiana. La voz, del experto en vallenato, Carlos Melo Salazar. Es el número uno, ha habido cuenta, no solamente de sus creaciones, sino de sus contactos con el mundo, a través de sus canciones, a través de su amistad con Gabriel García Márquez, que está plasmada en infinidad de canciones que relatan hechos sencillos de la costa caribe colombiana. Rafael Escalona se fue ver a su obra en las muchas canciones, que le dejó a quienes queremos, a quienes seguimos con cariño, la música caribe en especial, la música vallenata. El próximo 13 de mayo, se conmemora el décimo aniversario de la desaparición física de Rafael Escalona, el mayor de los exponentes de la creación vallenata. Por eso, es nuestro artista de la semana. Y Piales Nariño, es de Colombia, 93.5 FM, Radio Nacional, de Colombia. A partir de ese momento, Radio Nacional, de Colombia, presenta la sexta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, en directo desde la Riviera Maya Mexicana. Radio Nacional, de Colombia. Buenas noches, son las 7 y 1 minutos de la noche. Lo salida Laura Galindo M. Y les doy la bienvenida a la transmisión en directo desde la Riviera Maya, de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Yo los saludo desde Bogotá, desde Cabina, saludo a las 52 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Les cuento que estamos transmitiendo por primera vez. Esto es un esfuerzo conjunto que hacemos las dos firmas hermanas, Radio Nacional, por supuesto, y Radiónica. De Radio Nacional nos están acompañando Lorena Vega y Juan Pablo Rosso, y de Radiónica, Mariel Bejarano e Iván García. Iván y Mariel también se conectan con nosotros a esta hora. Ellos sí, desde México. Iván, buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Un placer compartir micrófonos por primera vez con usted a través justamente de la Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo van ustedes por allá? Pues felices. Ya se podrá imaginar. Esto es un lugar paradisíaco. Estamos hablando de la Riviera Maya. Estamos en Xcaret, en el Teatro Gran Tlaxco, y pues bueno, aquí se está realizando la edición número 6 de los Premios Platino. Bueno, estos son los premios que destacan, lo mejor del cine iberoamericano. Y pues bueno, de pronto más de uno se estará preguntando ¿Cómo así? ¿Qué los Premios Platino? ¿Esto qué es? ¿De dónde salió? ¿Por qué estamos acá? Así que pues bueno, no sé, eso será tema de lo que vamos a estar hablando durante esta primera hora, la ceremonia, la gala de los premios que vamos a transmitir por primera vez a través de radio. Estará iniciando sobre las 8 de la noche. Y pues bueno, vamos a ver qué ocurre. Hay una gran expectativa por lo que será Roma, con sus 9 nominaciones en esta edición de los premios. Hay películas también destacadas como La Noche de los 12 Años. Tiene 6 nominaciones. Una coproducción de Argentina, Uruguay y España. Está por supuesto la colombiana Pájaros de Verano. Película que cuenta con 6 nominaciones. Y pues bueno, para hablar o mencionar otras producciones colombianas, podemos decir, está Virus Tropical, una nominación en la categoría de Animación, Mejor Película de Animación, Virus Tropical. Y también tenemos, en cuanto a aporte colombiano a esta edición de los Premios Platino, está la coproducción con la nominación a Mejor Película Documental, Yo no me llamo Rubén Blades. Una coproducción que cuenta por ahí con Colombia, Panamá y otros países, Laura. Claro que sí, además porque es un documental bien interesante en el que uno se entera de un montón de cosas que no tenía ni idea. Por ejemplo, cuando lo vi yo me enteré que Rubén Blades había estudiado en Harvard, que era abogado, que además había fundado un partido político, un montón de cosas que yo, pero ni la más remota. ¿Usted sabía todo eso, Iván? No, yo no tenía ni idea. Y le cuento que, pues bueno, yo no pude ver el documental, sé que Mariel sí lo pudo ver. Hay una nota incluso en el sitio web de Radiónica, en radionica.rocks y pues con toda seguridad también estará reseñado en el sitio de Internet de Radio Nacional. Claro que sí, hay que leerlo, hay que leerlo. Además fue exministro, imagínese, exministro de turismo. Además fue actor, salió en una película que se llama Predator, en la segunda versión. ¿Ah, sí? Imagínese. Ah, sí, claro, claro que sí. Y además también había una especie de spin-off de la serie de Walking Dead, que se llamaba Fear the Walking Dead y ahí contaba pues con la participación, con la actuación de Rubén Blades. ¿Será por eso que las letras de Rubén Blades siempre son totalmente narrativas, son una historia ahí completa, una crítica, una reflexión enorme? Puede ser, Laura, tiene toda la razón. Uno se pone a analizar esas letras de las canciones de Rubén Blades y se encuentra con unas historias completísimas, no es solamente, bueno, no sé, es una manera de componer diferente a otros artistas, sin duda alguna. ¿Qué le parece, Iván, si ya que estamos hablando de las letras y de la música, escuchamos un poquito? Pero por supuesto, ¿qué nos tiene por ahí? Pues le tengo una famosísima que yo creo que todo el mundo canta y tararea, Pedro Navaja de Rubén Blades. ¡Haga vuestros! ¡Abelino, ven acá! Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Repunfuñando pues no hizo pesos con qué comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Hizo fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer que revolvera en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, esto es ala Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada Y créanme, Kate, que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Coñó el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y no pensando, se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Mariate pescador, palanzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón engachaste La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Ocho millones de historias, tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida marido Cuando lo mata el destino no lo cambia ni el más bravo Si me asiste pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida marido En barrio de guapo, cuidado en la acera Cuidado camaraje, el que no corre vuela La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida marido Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón La vida te da En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas fuertes Esta madrugada los cuerpos en vida de Pedro Marrios y Josefina Fuenzón Bueno, pues después de esta tremenda crónica policiaca podemos ya entrar un poquito más en materia, Iván Y hablar precisamente de quien estuvo a cargo de la dirección de este documental Que es un panameño que se llama Abner Beinaim Así es Laura, mire una de las frases que dice Rubén Blades en el documental Yo no me llamo Rubén Blades Dice, parte de las cosas que yo he hecho las hice porque yo creí que iba a morir joven ¿Qué tal eso? Ah, recordemos que el documental Yo no me llamo Rubén Blades Aparece nominado en una de las categorías de los premios platino del cine iberoamericano En su sexta edición, es nada más y nada menos que la categoría Mejor Película Documental Y quiere que le cuente algo Laura Esta categoría tuvo un anuncio interesante el día de ayer en una rueda de prensa Que se realizó en uno de los hoteles de Xcaret Y decían que hay uno de los invitados a estos premios platino que es el director de la Academia de Hollywood Y se hizo el anuncio que la película que gane en esta categoría de Mejor Documental Va a pasar directo a los premios Oscar del otro año Es decir, que entraría ya de una vez en la selección No tiene que hacer preselección, no tiene que hacerle lobby a nadie Ya entraría directo como uno de los nominados a la categoría Mejor Documental en los Oscars ¿Cómo la ve? Pues buenísimo, me parece buenísimo Pero mire que usted no es el único que tiene chismes hoy Mire que yo sé más o menos cómo surgió este documental Benaim y Rubén Blades se conocieron en un aeropuerto En un viaje en el que tenían el vuelo muy retrasado Y los dos estaban peleando porque les cambiaran el tiquete Y usted sabe que nada une más en la vida que pelear por lo mismo Ponerse bravo por las mismas cosas La indignación es más fuerte que la amistad Terminaron de amigos Y entonces Rubén Blades comenzó en la espera a contarle historias Y de ahí cada que se encontraban le contaba historias de Celia Cruz, de Tito Puente De un montón de gente con la que había tocado de sus conciertos Hasta que Abner un buen día le dijo Oiga, no, yo no puedo seguirlo escuchando así Yo necesito prender la cámara O sea, yo soy director Yo no puedo estar desperdiciando todo esto Y así surgió este documental Oye, qué bueno Y quiere que le cuente algo Más temprano, durante la alfombra roja De los premios Platino Que ya está llegando a su fin Para dar inicio a la ceremonia A las 8 en punto de la noche Pues en la alfombra roja Tuvimos a Juan Pablo Rosso Y a la directora de Radio Nacional Lorena Vega Que por ahí pudieron conversar con algunos personajes Uno de ellos El mismísimo director De Yo no me llamo Rubén Blades Abner Benaim ¿Le parece si oímos? Por favor Bueno, bienvenido a la radio pública en Colombia Radio Nacional de Colombia ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Aquí feliz de estar aquí, la verdad Bueno, nosotros sentimos como nuestra Su nominación Abner Porque es una coproducción panameño-colombiana Y queremos preguntarle ¿Cómo fue hacer este documental? ¿A entrarse en la vida del ícono? El intelectual de la salsa Rubén Blas Bueno, primero que todo Yo me siento muy privilegiado De haber podido conocer a Rubén Y de entrar en su casa De entrar en su vida De conocerlo como amigo De poder preguntarle todas estas cosas Que para mí eran fascinantes Sobre el mundo de la salsa de los 70 Sobre su vida personal Es un privilegio solo estar ahí Y lograr el documental Y bueno, después que salió Y que el documental tuvo una muy buena aceptación en general Eso trae otra felicidad, digamos Y estos premios o nominaciones también Son como otra ronda de aceptación Que logran también que el documental sea más visto Y todo ha sido muy positivo Es una experiencia muy linda ¿El hecho de ser Rubén Blas Lo hace más fácil? ¿Lo hace más llamativo de alguna forma? ¿O hacer documental sigue siendo difícil A pesar de tener un iconocismo? Yo creo que es Cada documental presenta sus propios retos En este caso El hecho de que Rubén Rubén Blas Es una persona que ya tiene su carrera hecha Y derecha Presenta un reto adicional Porque Digamos que Ya la gente sabe Que una sola canción de él Puede ponerte a llorar A pensar A bailar toda la vez A sudar A enamorarte Lo que sea Y entonces Si una canción de él Tiene tanta fuerza Y yo no logro un documental Que esté más o menos a la altura Se nota que es culpa mía ¿No? O sea Lo de él ya está todo bien Entonces Hay un reto adicional Pero eso es lo lindo De documental Y de cine en general Que no hay una fórmula Que uno no puede decir Ah ya yo lo hice antes Entonces lo sé hacer otra vez Cada vez tienes que Como que buscar la manera De abordar Este tema Y esta situación Y estás tratando con humanos Y hay Hay un dinamismo Que Que no se puede predecir Y que no se puede No se puede buscar una fórmula Se dice que Este sería el último documental O el gran producto Que se le hiciera a Rubén Blades Que acceder al Es muy difícil ¿Esa fue un reto adicional? Bueno Eso es Nunca digas nunca jamás O sea Yo no sé si va a ser el último O no Lo que sí es verdad Es que Es una responsabilidad Grande Tener Digamos Ese lugar De que es posible Que sea el último Y Sí Eso Pone una presión Adicional Él Él Tiene Muchísimas cosas Que contar Y Me pasó Hablando de Colombia Que él me decía Que él tuvo Mucho Como Como se dice Mucha suerte De conocer a gente Como Gabriel García Márquez Y yo le digo a él Bueno Yo tengo la suerte De haber conocido a Rubén Blades O sea Yo me siento así Pues Que Que Él tiene ese lugar En el mundo Del arte De la música Y que Y que Es un ícono Pues Y que yo tuve Como el gran El gran placer Y la gran oportunidad De estar ahí cerca de él Y aprender un poco de él A ver Este es un documental Que la gente le gustó Que la gente vio Que era apetecido Pero hay muchos documentales Que se quedan Casi que en la sala de edición Terminan regalándolos Para que los emitan En algún lugar Para que alguien los vea ¿Qué podemos hacer Para por nuestro cine? Bueno Yo no creo que tenga que ver Con el tema En sí solamente También tiene mucho que ver Con la forma Uno puede agarrar Cualquier tema Y ver la manera De hacerlo interesante Y yo creo que El documental Tiene mala fama Porque la gente Se acostumbra al documental Ese clásico De televisión Como medio aburridor Con el mismo tono Monótono Eso Pero esa no es La única forma De hacer documental Hay maneras De hacerlo dinámico Y de hacerlo interesante Y es más Yo creo que es un Medio Donde se está Experimentando más Que en el cine De ficción O sea La gente Se toma más libertades Los realizadores Y hay documentales Interesantísimos Entonces Lo que falta Es nada más Hacerlos llegar A la gente Pero hoy en día Cada vez más y más Con plataformas Como Netflix Amazon Estas cosas La gente está viendo Muchos documentales O sea ¿Cómo le fue en taquilla? En taquilla No fue bien Pero no excelente Como que es el tipo De documental Que la gente Estaba esperando Más para ver En televisión Que va a estar Ahora mismo está En HBO Latinoamérica Y en Estados Unidos Y después viene Televisión abierta O sea Es un documental Que lo ha visto Mucha gente Eso sí Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muchas gracias Abner Abner Benahim Director Del documental Yo no me llamo Rubén Plades Que compite hoy También nos sentimos Como nuestro Por la categoría Mejor documental En estos premios Platino Esa fue la entrevista Con Abner Benahim El director De Yo no me llamo Rubén Blades El documental Que precisamente Le hicieron A este Famoso Cantante Y según hablábamos Hace unos minutos Ministro Actor Fundador De un partido político Y otro montón De cosas Que en el documental Se revelan Y van Como van por allá Cuéntenos Para los que acaban De conectarse Con la radio nacional En que andamos Pues Laura Aquí precisamente Estamos justo Debajo del escenario Donde se realizará La gala De los premios Platino Del cine Iberoamericano Estamos aquí Digamos que Logramos poner Nuestro punto De transmisión En este momento Laura Perdón Lorena Vega Y Juan Pablo Rosso Estaban en la alfombra Roja Capturando precisamente Estos audios Estas entrevistas Que como la de Rubén Benahim Acabamos de escuchar Una de las productoras De este documental Yo no me llamo Rubén Blades Es nada más y nada menos Que Cristina Gallego Así que pues bueno Más adelante Tendremos también Audios relacionados Con Cristina Gallego Ciro Guerra Pájaros de Verano Y todo lo demás Pero de pronto En este momento Más de uno Puede estar pensando Como así Que los premios Platino Esto que es De donde salió Vamos a A decir Que los premios Platino Del cine Iberoamericano Son unos galardones Que ha creado La entidad De gestión De derechos De los productores Audiovisuales EGEDA Esto es de España Es una Entidad española Que pues básicamente Es la que se encarga De los derechos De autor En cuanto a cine Se refiere Y pues ellos Tienen incluso Unos premios Propios Que son solamente Dedicados al cine Español La entidad Se creó Hace Pues varios años Hacia el Año 1990 Aunque comenzó A A funcionar Ya realmente Desde el año 1993 Comenzó sus actividades Pues Tienen unos Unos premios Propios Una Una premiación Que son los premios José María Forqué En honor a su primer fundador Quien además Pues bueno Falleció en el año 1995 Al año siguiente En 1996 Se realizó la primera entrega De los premios José María Forqué Esto es dedicado Pues nada más A la A la cinematografía española De pronto Con el tiempo Comenzaron a Incluir O a involucrar Algunas categorías De cine latinoamericano Tal como lo hacen Por ejemplo Los Goya Pero Con la necesidad De ya Este Crear un puente Mucho más amplio Y estrechar lazos Entre Latinoamérica Y España Pues deciden Hacer una premiación Dedicada Al cine Iberoamericano Haciendo alusión Pues lógicamente Al Al tema Del idioma O los Países Relacionados Con la península Ibérica Es decir Que también aparece Además de España Aparece también Portugal Volviendo al tema De los premios Platino Podemos decir Que Colombia Tiene En su haber O en su palmarés Como dirían Los que saben Tiene siete premios Platino Hay siete premios Platino Y todos Se los ganó Una misma película Hace Tres años Estamos hablando Ya sabes De cuál película ¿Cierto Lau? Más o menos El abrazo De la serpiente Claro que sí Llevó mejor película Mejor director Mejor dirección Mejor dirección De sonido Mejor dirección De fotografía Mejor arte Y pues bueno Ahí está Los siete premios Platino Que tiene Colombia En su haber Pues fueron Por el abrazo De la serpiente Por eso es que Al tener nuevamente Una película Con el nombre De Ciro Guerra Con el nombre De Cristina Gallego Relacionada Estamos hablando De pájaros de verano Pues hay una expectativa Bien interesante Ahora El gran problema Es que Roma Se atravesó En el camino Entonces con Roma Metido Prácticamente Las apuestas Están Para Cuarón En todas Las nominaciones Que tiene Estamos hablando De Mejor director Lógicamente Mejor película Hay nominación Para mejor Guión Para Alfonso Cuarón Mejor dirección De fotografía Que también es el mismísimo Alfonso Cuarón Con Roma Así que pues bueno Yo creo que más bien Las apuestas van a ser En qué categoría Le pueden ganar a Roma Las otras películas Pero bueno No vamos a irnos Tampoco Como tan A lo obvio Por lo pronto Vamos a Dar la bienvenida Al señor Juan Pablo Rosso Que ya está En el puesto Y quiero que Nos cuente De primera mano Cómo le fue En la alfombra roja Hola Juan Pablo Muy bien Muy concurrida Un poco lenta Quiero decirle Están Pasan bastante Despacio Se quedan Con algunos medios Digamos minutos Importantes Hay locura Por la llegada De la Casa de las Flores Que llegó Prácticamente en masa Y poco a poco Va llenándose Las gradas Y los asientos De este centro De convenciones Xcaret Que está ubicado En la Riviera Maya En la ciudad De Playa del Carmen Entonces más o menos Como a una hora De Cancún Más o menos Estamos Esto es como una selva Más o menos Es un sitio Con una gran vegetación Con una gran Con muchísima variedad De fauna y de flora Y es un complejo turístico Que Para que sepan En Colombia Cómo funciona esto Es como una Gran empresa Que cogió ciertos parques Ciertos espacios naturales Los transformó en parques Tiene también hoteles Están construyendo estadio Creo que tenemos Bastante que aprender En términos de turismo De la gente De la Riviera Maya Y del estado de Quintana Roo Que además Se ha portado espectacular Con nosotros Y bueno Poco a poco Como les decía Poco a poco Se van llenando Las gradas Poco a poco Va llegando la gente Se va ubicando Hace mucho calor Quiero decirle Estamos como unos 28 grados Más o menos El espacio es cerrado No hay un gran aire Acondicionado Entonces Ustedes van a poder ver En la ceremonia En la señal De Señal Colombia Van a poder ver A la gente Abanicándose fuertemente Porque Les están repartiendo Abanicos Que interpretaba Que interpretaba un metalero Paulina del amor Es el nombre Es el nombre de la actriz Que va a ser además La conductora De los premios Y que Está nominada También Y por supuesto Que está nominada Además es gracioso Lo mencionábamos ayer En nuestro especial En la tarde Pero vale la pena Recordarlo Que no hay un premio Tenemos muy claro El tema De la casa de papel Como serie española Que se universalizó Que rompió fronteras Que rompió las barreras Incluso del idioma Y se convirtió En la serie Más vista De habla no inglesa De Netflix En el alrededor del mundo Incluso en los mismos Estados Unidos Pero Pero Es una categoría Es una categoría Que creo que está Completamente abierta Si señor Bueno Tenemos ya las 7 De la noche 29 minutos Aquí en Xcaret En la Ribera Maya Este de los premios Platino Que por cierto Repite El año pasado Fue aquí también Si Han pasado por Panamá Fue la primera edición Después estuvieron en Mallorca En España Luego Fueron En Punta del Este En Uruguay Después En Madrid Después estuvimos en Madrid Y por segundo año consecutivo Ahora regresamos A Xcaret Regresamos A la Ribera Maya Al estado De Quintana Roo Si señor El que fue en Uruguay Fue en 2016 Y fue cuando El abrazo De la serpiente Se llevó Los 7 platinos Que hasta el momento Tiene Colombia Acá Pero esperemos Que hoy de pronto El virus tropical Termine contagiando A los jurados A los jueces Y le entreguen Y le entreguen a ese premio Platino Y también tenemos Representación No solo Con Pájaros de Verano Sino también Con Yo no me llamo Rubén Blades Un documental Sobre el salsero Que es una coproducción Y bueno Colombia tuvo Su fuerte participación Ahí Para hacerlo realidad Para que viera la luz Este documental Sí señor Tenemos las 7 30 minutos Y damos cambio De nuevo A Laura Galindo En el Máster de Radio Nacional De Colombia Gracias Iván Saludo también A Juan Pablo Que me imagino Debe estar súper acalorado A mí la verdad Pues no me da Tanta envidia Yo estoy acá En cabina Sola Con frío Pero bueno No pero no es tan grave Laura Aquí nosotros Hacemos del calor Tenemos nuestras Nuestras mañas Nosotros aquí Ya estamos buscando Abanicos Para Vamos a Enviar unos emisarios Ah usted ya tiene Su abanico y todo Sí Mariel trajo uno Y eso da cierto glamour Ya que estábamos hablando De la importancia De glamour En la alfombra roja El abanico ayuda Por supuesto Por supuesto Siempre y cuando No tengan la marca De un patrocinador Pues porque Sí Es complicado La transmisión Recordamos que a las 8 De la noche Estará iniciando la gala Si ustedes tienen La oportunidad De conectarse A través de Señal Colombia En pantallas De televisión En TDT Y demás Pueden hacerlo Si no pues pueden seguir La transmisión a través De Radio Nacional De Colombia Recordamos los nominados Rápidamente Por lo menos en las categorías Principales Mejor película iberoamericana De ficción Está Campeones de España Que es una especie De comedia negra De un entrenador De baloncesto Que comete una infracción De tránsito Conduce Embriagado Y le ordenan Que tiene que Entrenar A un A un A un grupo De Con 10 de discapacitados Y esto pues obviamente Genera Toda una serie De conflictos Pero también De sacar Lo mejor De nosotros La noche De 12 años Oiga Espéreme Espéreme Es que Esa Esa premisa De campeones Me suena mucho A Mean Machine Usted veía esa película Una película británica De los productores De Kikas Ok Que incluso tuvo un remake Con Adam Sandler Vea pues Remake norteamericano Y Cuando usted le mete a Adam Sandler La ecuación La segura taquilla Pero En fin Exactamente Es una cuestión de gustos Mucho mejor Tenemos también En una cárcel Tenemos también la noche De 12 años Que recrea Los 12 años Que estuvo Secuestrado Prácticamente El expresidente De Uruguay Álvaro Mujica Pepe Pepe Mujica Pepe Mujica Pájaros de verano Nuestra historia colombiana Que sucede en la Guajira Y que nos cuenta Los inicios Del narcotráfico En el norte del país Y Roma Que es esa Mirada A la familia De Alfonso Cuarón Podríamos decir De esa reinterpretación De cómo fue su crianza Y su familia En los años 70 Y esa relación Tan especial Que en América Latina Tenemos con la empleada Doméstica Para mejor dirección Son exactamente los mismos Cuarón Por Roma Brechner Por la noche De 12 años Cristina Gallego Y Ciro Guerra Por Pájaros de verano Y Javier Fesser Por Campeones Mejor Interpretación masculina Está Antonio de la Torre Por el Reino Una película española Javier Bardem Todos lo saben Película española también Javier Gutiérrez Campeones Película española también Y Lorenzo Ferro Por una película Llamada El Ángel Y en mejor interpretación femenina Tenemos a Ana Brun Las Herederas Una mujer muy dulce Increíblemente dulce La acabamos de entrevistar En la alfombra roja Y nos impresionó Su dulzura Y lo maravillada Que está Marina de Tavira Por Roma Penélope Cruz Por todos lo saben Película en la que también Como lo acabamos de decir Actúa su esposo Y Yalitza Aparicio Por Roma Esas yo creo que son Las categorías principales Y las que más Las que más Fanáticos Más adeptos Más apuestas Tiene En estos momentos Aparte de Roma Yo creo que no hay Realmente una favorita En ninguna de estas De estas categorías Sí, total ¿Usted se aventuraría A dar alguna predicción En este momento? Yo me atrevo a decir Que Roma se queda Con mejor película Sí Me atrevo a decir Mejor director también Yo creo que también Se queda con Y mejor director De fotografía también Y mejor director De fotografía también De pronto mejor guión Aunque ahí ya habría que ver Qué ocurre Porque hay que decir Que la noche de 12 años Se ganó premio Goya Pero yo estoy en la categoría De mejor guión adaptado Y mejor guión original Estamos hablando De un guión adaptado En este solamente Mejor guión Hay un en todo Adaptado o no Sí, en los Oscar Hay adaptación Y hay guión original Mejor dirección de arte La verdad es que Solo he visto Pájaros de verano Y solo he visto Roma Entonces no podría hablar Por ejemplo De O Grande Circo Místico De Brasil O El Hombre que Mató A Don Quijote De España Esa del Hombre que Mató A Don Quijote Esa es una película De Terry Gilliam Es británica la película Solo que el director De arte Es español Ah, ya pues Entonces No la hemos visto ¿Usted le parece Podríamos decir Que le puede hacer La pelea a Roma En dirección de arte O No me atrevería Ah, o sea Usted ya está descartando Que Pájaros de verano Le podría dar la pelea a Roma Yo sí creo Pero en algunas de las técnicas No sé Mejor dirección de montaje Por ejemplo Está Pájaros de verano Contra Roma Pero también está Contra el reino Y contra el ángel También mejor dirección De sonido Calcule usted Y es interesante Que estemos nominados En mejor dirección De sonido Pero Si no Yo veo que Roma Tiene como Con que ganarlas todas Es como lo que pasó Con el abrazo De la serpiente Hace tres años Que se llevó Siete premios Yo creo que va a pasar Este año Eso mismo Pero con Roma Hay que ver ahora Si Marina de Tavira Y Yalitza Paricio Logran competirle Al Star Power De Penélope Cruz Una mujer poderosa En la industria del cine Y recordemos que esto Tiene bastantes votantes españoles Entonces Puede que Puede que en esta Si tengamos alguna sorpresa En cuanto a que No se la gane Roma Puede pasar A pesar de que tiene Dos actrices nominadas En esta categoría En el caso De mejor interpretación masculina Obviamente está Un Javier Bardem Que es un peso pesado El señor Antonio de la Torre Que casualmente No está nominado Por su papel En la noche de doce años Que es donde Interpreta a Pepe Mujica Si no está Nominado por la película El Reino También está Un Javier Gutiérrez De Campeones Que también ha sido Ya laureado En otros En otros premios Yo no sé Ya veremos Que ocurre Pero Pero quiere que le diga algo Juan Pablo Y Laura Y Laura En Bogotá A las 7.37 Tenemos un audio Que ustedes pudieron Realizar previamente Donde tenemos la voz De Cristina Gallego Pues oigamos Lo que nos dijo Cristina Gallego Que es la codirectora De Pájaros de Verano Una de las películas Protagonistas De estos premios platino Cristina Gallego Con nosotros Bienvenida A la Radio Nacional De Colombia Bienvenida A esta transmisión De los premios platino ¿Cómo vas? ¿Contenta? Sí, muy contenta De estar aquí De estar aquí Con el equipo Que hizo parte Pues que creó Esta película Con la que la construyó Tener 6 nominaciones En todas las categorías O en casi todas las categorías Estar acompañados De Natalia también Creo que es como Una representación De cada departamento Es una película Que contó Con un equipo muy grande Pero muy amoroso Muy cariñoso Y estamos todos En familia Celebrando los platinos ¿La última vez Que estuviste aquí Con El Abrazo a la Serpiente Asistías en calidad De productora Y arrasaron Hoy asistes además Como codirectora ¿Qué cambió? ¿Y cómo fue Su experiencia de codirectora? Pues cambiaron Muchas cosas Y no O sea Como que fueron evoluciones De nuestra creación Que teníamos Como in-house En conjunto Fue como una evolución De la relación Que hemos tenido Pero es una relación Que siempre ha evolucionado O sea La productora Que yo fui Cuando hice Los viajes del viento Es una productora Muy diferente A la del abrazo De la serpiente Y es muy diferente A la de pájaros De verano Entonces yo creo Que es una evolución Como evoluciona El ser humano O sea Es como un proceso De crecimiento Y de reencuentro Porque esta película ¿Esa película Necesitaba O crees Que necesitaba Esa visión femenina Porque ¿Cómo cambió Eso también? Pues justamente La idea Era hacer una película O sea Era una película De gangsters Pero es un género Que ha sido marcado Hay un imaginario De un cliché También Sobre las películas De narcotráfico Nosotros queríamos Darle la vuelta Completamente a eso Y aprovechamos También O yo aproveché Que en el proceso De investigación Como que el descubrimiento Más grande Es la fuerza Espiritual Política Y económica De las mujeres Wayuu Que me llenó a mí Como de toda la fuerza Que tenía adentro Para decir Ok Vamos a plantear Esta película Y lo bonito Y lo diferente Va a ser contarlo Desde la perspectiva femenina Entonces Pues digamos Que eso fue lo que me permitió Lanzarme al agua Y parece que todo funcionó bien Bueno Pues felicitaciones Están volando bien Alto esos pájaros Y eso Eso es lo importante ¿No? ¿Qué sigue ahora? ¿En qué andan? Pues andamos ¿No siempre están haciendo algo? Sí Andamos en desarrollo De unos proyectos Pues que todavía No podemos anunciar Pero Están Cogiendo fuerza Y cuerpo Va para Netflix Tengo entendido ¿Es muy diferente Hacer Netflix Que hacer Sala de cine? Pues Ciro hizo una serie Con Netflix Y con Dinamo Yo no participé en ella Hizo también Waiting for the Barbarians Y Pero pues Yo sigo En desarrollo De nuestros proyectos Que hacemos Con Ciudad Lunar Y hacemos Estamos así En procesos de Embrionaje Cristina Muchos éxitos Y no solamente Con Pájaros de Verano Sino también con Yo no me llamo Rubén Blades Donde usted hizo la producción También hacerle fuerza Sí 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 Ese documental Ha dado una vuelta Increíble Ha sido súper bien recibido En muchos lugares De Latinoamérica En Norteamérica Ha sido súper bien recibido Está en HBO También En plataformas Entonces pues Hacer cine Es una cosa muy bonita Hacer cine Entre Iberoamérica Entre Latinoamérica En coproducción Uniendo nuestras culturas Es una cosa maravillosa Vale Muchas gracias Gracias Cristina Desde la alfombra roja De los premios Platino 2019 Radio Nacional De Colombia De la alfombra roja De la alfombra roja De la alfombra roja No, no, no. Bueno, pues les cuento que esto es parte de la banda sonora de la película Pájaros de Verano, son cantos de las mujeres Wayu, que es el pilar de la trama de esta película, que surge también mientras Cristina Gallego rodaba Los viajes del viento, ahí se le ocurre contar toda la historia de la bonanza marimbera y en principio, según cuenta ella, la historia iba a tener un protagonista masculino, pero toda su vuelta y toda su exploración y su investigación decía, bueno, pero si las mujeres Wayu siempre han sido un pilar en esta cultura, siempre han sido las que llevan la parada en la economía, ¿dónde estaban en la bonanza marimbera? Y buscó tanto que alguien finalmente le dijo, ¿por qué no preguntan las cocinas, que es donde están las mujeres Wayu? Y llegó a comer, precisamente donde una de estas mujeres que había sido una de estas grandes matronas que exportaban y comerciaban y sembraban toda la marihuana durante esta época. ¿Cómo la ve, Iván? Pues mire, ahí tiene, está la expectativa viva todavía, a ver si de pronto puede quitarle algún premio a Roma. Pájaros de Verano está nominada aquí en los Premios Platino del Cine Iberoamericano y aquí estamos precisamente también nosotros, Juan Pablo. Sí, son las 7 y 44 minutos, estamos a 16 minutos de que comience esta ceremonia, esta sexta, séptima entrega de los Premios Platino, con varias películas colombianas, bueno, con varias producciones colombianas entre las nominadas. Estamos nominados en la categoría de Mejor Película de Animación por Virus Tropical, una película que nació de una novela gráfica. Sí, señor, una novela gráfica de Power Paola, quien además se encargó de todas las ilustraciones y pues finalmente ya el señor Santiago fue el que hizo todo el ensamble y toda la dirección de esta película que aparece ahí nominada y nos representa también de alguna manera en los Premios Platino. Con Santiago Caicedo, su director, hablamos en la alfombra roja y esto fue lo que nos dijo. Hola, Santiago Caicedo, director de Virus Tropical, estamos desde la Radio Pública de Colombia, venimos a acompañar a la delegación colombiana. ¿Qué ha pasado con Virus Tropical desde que se estrenó? El llegar aquí, ¿qué ha significado? Con Virus ha pasado de todo, mejor dicho, Virus no ha parado de dar lora en este año desde que se estrenó. Esta semana que viene cumplimos un año de estreno en salas, es una película que ha estado en más de 70 festivales en alrededor del mundo, una película que tuvo estreno en Ecuador, en México, en Perú, en Colombia y que pues estamos todavía en la lucha de ver cómo hacemos para que la mayor cantidad posible de gente la vea. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo ir a ver nuestro cine? ¿Por qué crees que sucede eso? Pues esa es la pregunta del millón, una vez sepamos la respuesta a esa pregunta creo que todo va a cambiar, pero no sé, creo que el sistema no está construido para nuestros productos, yo creo que eso es lo que está empezando a darse cuenta la gente, creo que hay nuevas plataformas de distribución, creo que hay gente interesada en mover las películas y este tipo de proyectos de otra manera, o sea que pues estamos en la lucha, creo que todos estamos viendo cuál es la respuesta porque sí, sí es nuestro cuello de botella siempre. Santiago, Virus Opical es su primer largometraje, además es animación y es una obra adaptada de una novela gráfica, ¿no eran demasiados elementos para irse con esto? No, al contrario, veníamos con una novela gráfica súper fuerte, el arte de Paola, pues es increíble, es una historia de vida hermosa, es una historia autobiográfica que cuenta la vida de dos países como Colombia y Ecuador, o sea que era todo lo contrario, creo que era un atajo o una forma de llegar mucho más rápido a algo que estábamos buscando, que muchas películas de animación tienen que pasar por unos procesos muy largos para conseguir un desarrollo de personajes, de arte, tener historias fuertes y haber arrancado con la novela gráfica fue realmente todo lo contrario, fue llegar muy rápido y mucho más rápido a esos objetivos, o sea que estuvo muy bien. ¿Un mensaje para esos cineastas que están empezando y que quieren hacer la animación en Colombia? Pues que no pierdan la fe, que no pierdan la fe que se pueda hacer cine, que estamos todavía buscando nuestros lenguajes, nuestra forma de hacer las cosas y que sí, hay que seguir adelante, pase lo que pase, así que cambien gobiernos y cambien las políticas culturales y cambien muchas cosas, no podemos quedarnos pegados al gobierno de turno, sino tenemos que hacer nuestras películas buscando la manera de hacerlas como sea. Mucha suerte hoy en las nominaciones, ojalá ese premio se quede y se vaya para Colombia. Bueno, eso espero también, gracias. Chao. Escuchas Premios Platino 2019 Los premios más importantes del cine iberoamericano, por primera vez en los medios públicos de Colombia. Este 12 de mayo, vive en directo, desde la Riviera Maya, la sexta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. A partir de las 7 de la noche, los detalles de lo que acontece en la alfombra roja. Y desde las 8 de la noche, la gran ceremonia de premiación. Premios Platino 2019, por Radio Nacional de Colombia. Somos amplios, profundos, amigos de los venezolanos. A veces, en las tardes vemos a reboles, que no se aprecian de la misma forma que en otra parte del mundo. Y cuando nos reunimos, hacemos música exquisita. Y ahora, puedes escuchar la música del Llano Colombiano, en Señal Llanera. Me voy pa'l Llano, compa, y donde pertenezco. La emisora en línea de Radio Nacional de Colombia. Encuéntranos en radionacional.co y en la app Radio Nacional, disponible en App Store y Google Play. Total, el Llano, es de Colombia. Radio Nacional. De Colombia. Mocoa, es de Colombia. 98.3 FM. Radio Nacional, de Colombia. Celebrando lo mejor del cine iberoamericano. Radio Nacional, desde los Premios Platino 2019. Son las 7 y 50 minutos. Seguimos aquí con la transmisión en directo de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Estábamos escuchando a Cristina Gallego, codirectora de la película Pájaros de Verano, nominada en varias categorías este año. Y desde México tenemos, por supuesto, a Juan Pablo y a Iván. Aquí estamos desde el centro de convenciones Xcaret, esperando que comiencen los Premios Platinos. Estamos a 9 minutos. Tenemos tiempo de oír una entrevista más que hicimos en la alfombra roja. Claro que sí, precisamente ya que tenemos a Cristina Gallego, codirectora de Pájaros de Verano, pues tenemos a Ciro Guerra. Faltan 9 minutos apenas para las 8 de la noche para que inicie la gala de los Premios Platinos, sexta edición, que por primera vez tiene transmisión a través de Radio Nacional de Colombia. Aquí está Ciro Guerra desde la alfombra roja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ciro Guerra. Ciro, bienvenido a la Radio Pública de Colombia, Radio Nacional y Radio Única, acompañando aquí a la delegación colombiana y sobre todo a Pájaros de Verano, con seis dominaciones. Sí, muy contentos, muy honrados de volver a los Premios Platinos. Ya habíamos tenido la experiencia con El Abrazo de la Serpiente hace unos años, pero pues uno siempre piensa que es difícil que se dé todo para volver, porque es tanta la calidad del cine latinoamericano y cada vez tiene más repercusión. Entonces, muy honrados cuando nos nominaron nuevamente, muy honrados y contentos de que también haya películas colombianas como Virus Tropical nominada, como Yo no me llamo Rubén Blas, que es una coproducción de Colombia nominada, y que el cine colombiano se vuelva aquí protagonista, porque pues obviamente estamos en medio de las grandes industrias, estamos hablando del cine español, el cine argentino, el cine brasileño, el cine mexicano, y que el cine colombiano tenga su presencia ahí, pues es un motivo de alegría y de orgullo. ¿Qué es lo que se ha hecho bien, que nos trae ese protagonismo que tú mencionas? Es una combinación de factores, por un lado pues una generación de gente joven, que se formó y que ha sido muy rigurosa y muy dedicada en producir un cine, que expanda las fronteras de lo que es el cine colombiano, sumado a un apoyo institucional que ha sido sólido y sostenido por los últimos 15 años, que eso es algo que por ejemplo en otros países latinoamericanos están sufriendo, porque de repente llega un gobierno y quita el apoyo, cambian las circunstancias, el apoyo de Colombia al cine ha sido una política de Estado y ha sido sostenida en el tiempo, y eso ha permitido que haya crecimiento, en ese sentido Colombia ha sido ejemplo para el resto de los países en la región, y otros países como Perú, como Venezuela, como Cuba, NVIDIA, en la ley de cine que hay en Colombia, y también ha habido un entusiasmo de la empresa privada, en el caso nuestro pues Caracol Televisión, ha sido un socio fundamental y dado García Producciones han sido socios, que han estado dispuestos a acompañar propuestas arriesgadas, todo eso se junta y eso permite que el cine colombiano vaya creciendo en visibilidad, pero todavía te queda mucho camino por recorrer y ojalá podamos estar aquí para recorrerlo. ¿Por qué crees que Pájaros de Verano ha podido llegarle a tanta gente, que ha podido conectarse con el público, no solamente de Colombia, sino en todos los países de América Latina? Bueno, la película narra una historia de familia, la familia es el elemento universal por excelencia, un elemento que nos conecta con todos los seres humanos, nosotros esta historia de familia la contamos de la manera más específica posible, desde el pueblo huayú, pero nos hemos dado cuenta, llevándolo alrededor del mundo, que mucha gente en muchas partes dice, esta parece la historia de mi familia, pero estamos hablando de gente en Pakistán, gente en Medio Oriente, gente en el País Vasco, gente en Argentina, o sea como que dicen, esta parece una historia, y esta historia de cómo una sociedad tradicional se transforma y evoluciona a lo largo de una época, es algo con lo que mucha gente alrededor del mundo se puede identificar, obviamente todo el mundo conoce la historia del narcotráfico, pero conocer la historia de su origen y cómo esto afectó una sociedad tan tradicional, es algo que toca una fibra y que ha hecho que la película conecte profundamente con espectadores a un nivel muy sospechado y sorprendente y que nos hace muy felices. Pues Ciro, después de tantos premios, ¿se acostumbra uno al éxito? Pues la verdad es que cada película, si se hace con sinceridad, es un salto al vacío, y uno asume la idea de que, uno tiene que asumir la idea de que independientemente de si tiene éxito o no lo tiene, el hecho de que la película exista y que pueda ser vista por el público, eso ya tiene que ser como la principal satisfacción, ya de ahí en adelante todo lo demás viene por añadidura y esa añadidura es, y lo agradecemos, nos hace muy felices y sin duda que estos eventos apoyan al, permiten que nuestras películas sean descubiertas por un público más amplio, todavía queda mucho camino por recorrer, entonces, pues yo simplemente, cada película es una sorpresa, cada película es una aventura, una experiencia diferente, y siempre uno, y para mí siempre me sorprende cuando la gente conecta con una película mía, con una película en la que trabajo, uno nunca se lo espera. ¿Cómo fue la experiencia de codirigir, de compartir la responsabilidad? Bueno, con Cristina hemos tenido una colaboración creativa de hace casi 20 años, hemos hecho todas las películas juntos, ella desde el papel de la producción, entonces en esta película se sintió que era oportunidad de dar como un paso, un paso más, que Cristina tenía inquietudes creativas y esta película era muy, esta historia era muy cercana a ella, y además ocurría en una sociedad donde las mujeres tienen un papel muy determinante y muy fuerte, entonces eso daba el contexto ideal para que ella diera el paso a la dirección, y desde su perspectiva enriqueciera esta historia, enriqueciera esta película, porque pues al tocar el tema del narcotráfico y al tocar los elementos del género del crimen, del western, del cine de gangsters, etc., son géneros muy masculinos, muy machistas, darle esa perspectiva, darle esa vuelta era como lo ideal, era el momento ideal para hacerlo, y el aporte de Cristina hace que la película sea diferente y creo que hace que sea mucho mejor. Ciro, pues felicitaciones y muchos éxitos hoy, estaremos haciéndole mucha fuerza por Colombia, y hasta allá en la Guajira donde lo escuchan hoy, y hoy van a estar pegados a través de la radio. Bueno, un saludo a toda la comunidad guayú en particular, gracias por habernos abierto la puerta para hacer esta película juntos, esta es la historia de ustedes también, es una historia que estamos compartiendo con el mundo, y fueron los primeros en verla, los guayú, en esa producción inolvidable que hicimos en Uribia, entonces les mando un saludo aquí, aquí desde México, y muy pronto la película estará disponible en DVD, para que la puedan ver, la puedan repartir y regalar a sus amigos. Maravilloso, muchas gracias. Hasta luego. Escuchas Premios Platino 2019 Y faltan apenas tres minutos para las ocho de la noche, quiere decir que ya estamos a unos contados segundos del que inicie la gala de la sexta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, aquí desde Xcaret, que llega a ustedes, llega a sus oídos a través del Radio Nacional de Colombia, ahí estaba el señor Ciro Guerra, nominado por Pájaros de Verano. Bueno, recordemos que Rafael, el cantante español, se va a quedar con el premio Platino de Honor, que es un premio a toda una vida, un premio a toda su carrera, no sólo como cantante, sino pues obviamente como actor de cine, 15 películas tienen su filmografía, una bastante reciente del año 2015, y bueno, sigue vigente y sigue enterito Rafael, y aquí lo vamos a tener, por supuesto, en esta ceremonia que sucede en el Centro de Comisiones Xcaret, en la Riviera Maya, en México. Sí señor, le cuento que cuando inicie la gala, vamos a tener ahí de una vez, sorpresa, de entradita, ya empieza, Rafael siendo protagonista, la película a la que usted hacía referencia es Mi Gran Noche, de Alex de la Iglesia, a quien ya habíamos mencionado en esta transmisión, y pues bueno, vamos a ver, eso será en unos pocos minutos, cuando inicie la gala, y pues tendremos a Rafael en tarima, por lo pronto, pues ya faltan apenas dos minutos, Juan Pablo, no sé si de pronto desde el Máster en Bogotá tengamos algún mensaje institucional para enviar antes de que inicie la gala, medallo, pues nos dirá, por interno, por lo pronto, vamos entonces con esa pequeña pausa, y ya regresamos con ustedes en directo, por primera vez, transmisión, Premios Platino del Cine Iberoamericano a través de Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia, desde los Premios Platino 2019. Aguachica Cesar, es de Colombia, 94.7 FM, Radio Nacional de Colombia. Lo importante de los amigos es que siempre estén ahí. Y nosotros siempre estamos para ustedes, nuestros amigos. Ahora, estamos tan cerca que tenemos una aplicación para tu teléfono, sin importar en qué lugar del mundo te encuentres. Además, escucha nuestras emisoras en línea. Señal clásica. Sí, la de la música universal. Y señal llanera. Además, escucha en vivo nuestros contenidos, hechos y pensados para nuestros amigos de Colombia. Radio Nacional de Colombia. Barranquilla es, de Colombia, 680 AM. Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia. En la entrega de los Premios Platino 2019. 7 de la noche, 59 minutos, 8 en punto ya. Comienza la gala de los Premios Platino, la gran fiesta del cine latinoamericano. Colombia, supremamente bien representada, con pájaros de verano, con virus tropical, y con Yo no me llamo, Rubén Blades. Oigamos. Oigamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Aparece el gran Rafael sobre la tarima de los premios Platino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cinematográficas de Estados Unidos. Bienvenido, John. Bienvenido, señor Bailey. Es un placer estar aquí con nosotros. Es un placer. Este hombre ha venido a hacer espionaje industrial. Yo creo que ha venido a coger ideas para la gala esa que tienen ellos. ¿Sabes? La gala esa, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero son los platinos de Hollywood. Eso, eso. Que esos son unos premios en decadencia. Si este año no había ni presentadores. Aunque igual viendo lo que estamos haciendo nosotros, tampoco era tan mala idea. Bueno, Santi, ¿empezamos ya a dar los premios? Sí, sí. Una cosa. Si gana una película que no habéis visto, tranquilos. Porque os va a dar tiempo a verla durante los agradecimientos de los premiados. No, no, no. Por favor. Y esto es en serio. Los agradecimientos. Les vamos a pedir de la manera que sean largos. Pero no largos. Muy largos. ¿Qué demonios? Habladas tartaros. Hombre, somos latinos. Que se note. Tanta prisa, tanta prisa. Tomad vuestro tiempo. No, no, no. Esto obviamente no es así. De hecho, se les avisa que sí se alargan mucho. Va a entrar un campeón de lucha libre mexicana y se los va a llevar dicho está. Lo siento. Y esto sí que es en serio, ¿eh? No es broma. No, no. Mira, mira, ahí está. Santiago Segura. Sí, es ella. Santiago. Díganle el vídeo. Vale. Sí, vamos a ver un vídeo que representa la ingente producción iberoamericana de este año. Ocho, diecinueve minutos. Esta es la transmisión de la sexta edición de los premios platino cine iberoamericano desde Xcaret, México a través de Radio Nacional de Colombia. Lo que acaba de pasar y que no se ve y tenemos que contar es que un luchador con máscara y todo se acaba de llevar a Cecilia Suárez del escenario y mientras tanto se hace un homenaje para lo que representa estos premios platino unidos por el cine iberoamericano. Así es. Aquí se hace una reseña visual muy rápida de las películas nominadas 23 países que comparten este mundo cinematográfico y aquí se llega por supuesto vemos imágenes de Roma vemos imágenes de campeones vemos imágenes de yo soy Rubén Blades y Roma llama mucho la atención ¿no? Siempre ahí está Pájaros de Verano también es nuestro cine que tiene un nombre según los premios platino Iberoamérica además de la transmisión de audio recuerde que tienen la señal en video streaming en Radio Nacional punto co y comenzamos la entrega de los premios ¿qué pasa? ¿qué pasa? entra un grupo vestido como indígenas maya y comienzan a hacer un homenaje a la cultura precolomina de esta región un gran penacho rojo que recuerda a los papagayos propios de esta zona también van como con una especie de cálices y le entregan un premio platino en este momento a Santiago Segura sobre el escenario pero esto si yo no estaba nominado ¿qué ha pasado? ¿esto qué es? bueno es que no podíamos empezar estos premios sin que la diosa nos diera la bienvenida ¿no? oye ¿te puedes quedar un momento aquí Cecilia? es que tengo una curiosidad muy grande y se me va la diosa y quiero preguntarle ¿ah sí? ¿de qué? el calendario de los maya decía que el mundo se acababa en el 2012 y estamos en el 2019 y aquí no ha pasado nada o sea que no me parece serio que luego los latinos tenemos fama de dejarlo todo para luego ¿se importa? no, no, no diosa señora diosa diosito ahora que hablo de platino y planeta me doy cuenta de que tiene una sonoridad muy similar y es que cada platino conlleva una mirada hacia la realidad y funciona como un catalejo se nutre de ella hasta convertir la pantalla en un espejo gigante por ello esta noche queremos celebrar junto a nuestros 17 premios 17 objetivos universales en los que ha puesto su mirada las Naciones Unidas y que todavía son sueños para muchos por cumplir desde los premios platino de cine iberoamericano queremos unirnos con la fuerza la ilusión y la esperanza que siempre nos ha caracterizado a esta iniciativa por construir un mundo más justo y más pacífico 17 premios 17 objetivos ilustrados por el compromiso y la valentía de Jesús Abad Colorado Sebastião Salgado y con el color humano de Daniel Cazares Romano arranquemos con un fuerte aplauso para aquellos que cada día dentro y fuera del cine nos enseñan qué sucede allá donde nuestro ojo no alcanza a mirar bienvenidos todos a los premios platino comenzamos comienzan los premios platino y se hace esta presentación de esta iniciativa cuando se va a entregar el premio a mejor ópera prima de ficción iberoamericana ahí están y Manol Arias actor español Marina de Tavia una actriz mexicana saben que un buen trabajo solo se consigue con oportunidades aquellas que no tienen nuestros protagonistas de la familia o que intentan recuperar las herederas y las que persiguen nuestras heroínas de Carmen y Lola o viaje al cuarto de una madre Imágenes de las películas nominadas La familia de Venezuela y de Chile Mejor ópera prima de ficción iberoamericana Las herederas de Paraguay Alemania Uruguay Brasil Francia y Noruega hablamos con sus protagonistas hace unos minutos Viaje al cuarto de una madre coproducción entre España y Francia y vamos a conocer el ganador del primer premio platino de la noche Presentadores abren sobre expectativa Y el latino es para La cerebera Paraguaya se queda con el primer premio platino de la noche a la mejor ópera prima de ficción y ahí sube su protagonista si mal no estoy y ahí está coproducción Paraguay Uruguay Brasil se lleva el primer platino de la noche mejor ópera prima iberoamericana ahí está vamos a esperar las palabras las palabras las palabras de la producción el discurso y habla y va a recibir el premio también aquí vemos en escena a Ana Brun con quien conversamos hace algunos minutos en la alfombra roja y nos decía que esta es una historia de mujeres me acompaña aquí parte del equipo maravilloso a veces como primer director uno siempre necesita de un colectivo como en todas las películas pero en este caso fui muy dichoso de poder tener a gente maravillosa está Augustina que junto a Sebastián Peña y un equipo de productores de seis países pudieron hacer posible esta película Luis Arteaga el núcleo creativo de la película junto a Tania Simbrón y un montón de otra gente muy importante Carlos Patusa Fernando Hena Fernando Epstein Rafa Álvarez y están dos de las actrices maravillosas de la película Ana Brun Margarita Irún que junto con Ana Ivanova y un elenco hicieron un trabajo maravilloso finalmente decirles que este es el primer platino que se va a Paraguay y nos emociona mucho que se vaya con una historia que a pesar de vivir en un país donde hay todavía intolerancia y fanatismo con una historia que celebra la libertad de todos los seres humanos muchas gracias muy bien felicitaciones entonces para Paraguay por las herederas que se queda con el primer premio platino de la noche cuando comenzamos a ver a los inspiradores de los premios y de las estatuillas que tienen este año 17 objetivos a Sebastián Salgado el gran documentalista brasilero conocido también en Colombia llegó su película La Sal de la Tierra vamos a premiar la mejor película documental están Manolo Cardona Rosalín Sánchez y Juan Pablo Medina Buenas noches estamos esperando aquí muy felices vamos a presentar una categoría muy importante muy bella es documental el mejor documental y pues que gane el mejor documental porque no salió nada y no sabemos que leer pero que bien que paz aquí llegó ahí llegó el documental vamos el documental es el punto de coincidencia entre los que queremos saber y los que necesitan contar nos hace mirar más allá de nosotros mismos algo imprescindible para respetarnos y valorarnos más y un paso fundamental si queremos generar alianzas hacia un mundo más solidario claro que sí mejor película documental camarón flamenco y revolución de España el silencio de otros de España la libertad del diablo México yo no me llamo Rubén Blades Panamá Argentina y Colombia Cristina Gallego fue la productora de esta película vamos a ver quién es el ganador bueno y el premio platino es a ver Rosalía el silencio de otros ganador entonces de la mejor película documental el silencio de otros se pierde ese platino para Colombia si esperábamos y le estábamos haciendo fuerza a yo no me llamo Rubén Blades con producción panameña colombiana que ha recibido también muy buenos comentarios que explora la vida del intelectual de la salsa pero el premio se queda en y se va para España recibe la productora el platino Almudena Carraseno se llama ella no me lo esperaba muchísimas gracias es la verdad que es preciosa es mucho más bonita que el Oscar el silencio de otros es una historia de solidaridad entre España y América Latina a Argentina vinieron las víctimas y creyentes del franquismo a buscar la justicia que en nuestro país se les ha negado durante 40 años es una historia también sobre la memoria sobre la búsqueda de justicia esperamos que este premio nos ayude a que la película se vea también en América Latina precisamente para que podamos seguir esta conversación sobre la memoria sobre nuestro presente y sobre un mundo más justo y unas sociedades más justas muchísimas gracias por eso a todas y a todos los que nos habéis votado y ya gracias Almudena Carraseno es la coproductora codirectora de este documental junto con un hombre llamado Robert Bajar como ella lo explicaba habla sobre las víctimas del Francisco aquí está Juan Carlos Arciniegas a esta nuestra sexta gala donde se premia lo mejor del cine y la televisión en Iberoamérica pero también celebramos la música y por eso a lo largo de esta premiación también contaremos con la presencia de dos queridas cantantes y actrices como son Sofía Reyes y mi querida Lali Espósito no se vayan porque ya estoy escuchando los acordes de nuestro próximo invitado musical Gala ofrecida por Riviera Maya Xcaret y Hotel Xcaret Ahí tenemos entonces estaba el anuncio de Juan Carlos Arciniegas que ya viene algún show musical y también podemos decir que así como Rafael fue el primer acto musical de la noche se sabe que van a haber otras sorpresas por ahí va a estar acompañando toda la gala en algunos momentos así que esperamos sorpresas por parte de Rafael Sí, además pero tuvo un adelanto alcanzó a escuchar Iván al final hay una melodía es un anticipo de algo que va a pasar le preguntamos a los oyentes ¿habrán identificado esa melodía? ¿a qué les evocará? Tal vez fueron unos pocos segunditos así que pues bueno por lo pronto hacemos una pausa son las 8 de la noche 31 minutos estamos en directo desde Xcaret, México con la sexta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano aquí a través de Radio Nacional de Colombia ya regresamos Escuchas Premios Platino 2019 ingrese a nuestra web www.radionacional.co desde las 6 de la mañana y por 24 horas descargue gratis y de manera legal Somos Amor de Angel Rose Miércoles de Descarga en Radio Nacional de Colombia Somos Amor En la radio pública hablamos de libertad de expresión con diferentes puntos de vista Hola soy Eduardo Arias defensor del televidente de Señal Colombia y para mí la libertad de expresión es sencillamente actuar con la conciencia saber qué se puede decir qué se debe decir libertad de expresión no es decir cualquier cosa no es salir a insultar a ser irreverente por ser irreverente yo pienso que la libertad de expresión consiste en decir las cosas que uno piensa que se deben decir si uno es antagonista de algún personaje pero ese personaje no ha hecho nada digno pues de una censura en la opinión racional de uno pues atacarlo por atacarlo sencillamente en mi opinión es violar la libertad de prensa porque es volverse uno esclavo de sus odios y sus pasiones y la libertad de prensa no creo que signifique dejarse llevar por ese tipo de sentimientos Comparte tu opinión en redes sociales con el numeral libertad de expresión es en mayo libertad de expresión es de Colombia Radio Nacional de Colombia viajamos por Colombia en el atardecer año tras año el carnaval de la soltería es el plus y el que todo el mundo se quiere involucrar son esas compasas que hacen son alegóricas a los solteros y solteras y participan en todo ese derroche y de alegría en el marco de lo cultural porque también tratamos de resaltar y rescatar el arraigo cultural colombiano el atardecer lunes a viernes a partir de las 4 por Radio Nacional de Colombia Radio Nacional de Colombia en la entrega de los premios Platino 2019 San Jacinto Bolívar es de Colombia 89.8 FM Radio Nacional de Colombia Escuchas Premios Platino 2019 Ocho de la noche 34 minutos estamos en directo desde Xcaret, México es la transmisión especial de los premios Platino 2019 cine iberoamericano que llega a ustedes a través de Radio Nacional de Colombia recuerden que si tienen la oportunidad de tener video streaming lo pueden encontrar en la página oficial radionacional.co y también estamos en Señal Colombia y por supuesto a través de Twitter arroba radnalco Dios mío cuánta gente conocida ay la familiar de Madrid no lo puedo creer Paco León guapa de mujer más guapo de hombre qué cosa quién logra eso Ana Cerradilla ay bueno pura gente conocida Manolo desde Castangélica Beto no Elena Sánchez hola ¿cómo estás? silenita oye pero aquí bien verte hola ¿qué tal? todo el mundo dice que tú tienes todos los datos todos todos sobre el cine y las series iberoamericanas aviéntate uno así apantallado todos los datos no sé bueno algo algo que deje así hay uno muy curioso tú sabías que el 6 de agosto de 1896 precisamente aquí en México es donde se proyecta por primera vez cine por primera vez en América bravo 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 otro otro ¿sabes cuántas producciones se han presentado este año a los platinos? no 925 de 23 países diferentes increíble ¿verdad? fantástico que da lenta bueno y teniendo toda la sartén por el mango supongo que ya sabes qué premio sigue lo sé ¿lo quieres presentar? ¿en serio? dale 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 además de buena actriz eres generosa a veces no eso no hay tanto pues venga lo presento dale gracias con todos ustedes el premio platino a la mejor música original ahí teníamos a Cecilia y Elena Sánchez hablando sobre curiosidades del cine y en este momento nos preparamos para el premio a mejor música original Luis Cobos y Lucía Muniz si nos alejamos del ajetreo de la ciudad escucharemos otra música compuesta por la naturaleza ¿a quién no le seduce ¿buena? escuchas ¿a quién no le seduce el sonido de las olas del mar de la lluvia y de la biosfera esa que tenemos que cuidar? ¿a quién no le cautiva la música sobre una historia? nominados a mejor música original para Alberto Iglesias por Yuli Edu Lobo por O Grande Circo Místico Federico Yusir por La Noche de 12 años Oliver Arson por el reino y vamos a ver quién se queda con el premio platino a mejor música original y el platino es para Alberto Iglesias Alberto Iglesias gana por la película Yuli una película española se lleva el premio a mejor música original aquí en los premios platino en su sexta edición ya se prepara para recibir el galardón ha sido nominado tres veces a los premios Oscar este experto compositor en música de películas ha trabajado muchas veces con directores españoles pero me ha pedido que diera las gracias enormes por este premio maravilloso en un lugar tan increíble como es México y este premio que representa también la colaboración entre nuestras industrias en esta película es una película de superación y de esfuerzo que también ha sido una película de mucho esfuerzo entre Cuba España e Inglaterra muchísimas gracias 838 minutos era el premio a mejor música original en esta sexta edición de los premios platino desde Xcaret México y ahora sigue otro premio técnico y este tiene un objetivo y es contra el hambre y la pobreza recuerden 17 objetivos 17 premios y tengo día mejor de fotografía las fotografías que reflejan la pobreza sacuden nuestra conciencia ojalá dejemos de escuchar que en este siglo hay gente que pasa hambre el poder de la imagen y del sonido nos transporta allá donde no queremos escuchar ni mirar nos hace sentir lo que respiran sus protagonistas tal como lo hacen nuestros directores de fotografía son Alfonso Cuarón Carlos Catalán por la noche de 12 años Pájaro de verano el premio platino de 2019 a la mejor dirección de fotografía es para Alfonso Cuarón por Roma Sí, estaba prácticamente cantado que Alfonso Cuarón se iba a llevar este premio a mejor dirección de fotografía vamos a ver quién lo recibe evidentemente Alfonso Cuarón pues no está Gabriela Rodríguez la productora de Roma de origen venezolano y un guión además una fotografía que también se había llevado el premio Oscar de la Academia y Gabriela es una de las personas que más estuvo presente en esta producción haciendo realidad el sueño de Cuarón de Contra su Infancia Siguiente categoría Claro Ah ¿Le pueden dar Rolón? Uh, uh, uh Gracias Sonido porque todos ellos se merecen un fuerte aplauso Feliz Vamos La categoría de Mejor Edición de Sonido está unida a la de Dirección de Fotografía en este momento en la cana es para Sergio Díaz Skip Craig Hennigan y José Antonio García por Roma Segundo premio para Roma entonces esta noche que se queda ya con Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Dirección de Sonido y dos categorías que no que se le escapan a pájaros de verano también está nominada ahí Carlos E. García con Mejor Sonido y habla Gabriela Rodríguez productora de Roma este gran reconocimiento Alfonso lamentablemente no nos puede acompañar esta noche pero está increíblemente agradecido por este honor en repetidas ocasiones le ha dedicado su premio de fotógrafo a la inspiración que siempre le ha dado Chivo Lubezki entonces aprovecho esta noche para agradecerlo a él y agradecer la inspiración que le dio Chivo le doy la palabra a Sergio Hola gracias quiero agradecer mucho a los premios Platino por este reconocimiento me siento muy halagado y quiero compartirlo con mis colegas Skip Lipsay Craig Hennigan y José García quienes son parte del equipo y se lo quiero dedicar muy 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 profundamente a mi familia a Perlita mi esposa y a mis hijos André, Llobet y Sergio muchísimas gracias a Nico a Gabriela por todo su apoyo muy feliz gracias muy bien así coavanza esta velada de los premios Platino con Roma ya teniendo dos premios a su haber cuando vuelve Santiago segura al escenario se está retransmitiendo aquí a este lado del Atlántico sino que también se ve en mi querida España a pesar de que allí deben ser aproximadamente a las 5 de la mañana con lo que quitando madrugadores noctámbulos y la familia de los nominados no sé yo si vamos a tener mucho público en todo caso un saludo a los que nos estáis viendo desde España un saludo muy afecto pero que es edu soto pero que haces aquí vengo jode para cruzar el Atlántico macho pero que me dices a nado a nado estaba muy fuerte antes pero mira como me he quedado vengo en representación del público español que acabas de pasa pasa hija el público español que acabas de mentar o sea estabas viendo la gala estaba viéndola con unos colegas comiendo pizza y te has venido me he venido porque nos has mentado y he venido para decirte que te tenemos mucho cariño a todos estamos viendo la gala está saliendo muy bien está siendo un suceso joder como está me he pegado de hostias con una medusa y con tiburones tiburones ballena con rayas con todo me he peleado muchas gracias Edu por venir a comunicarnos que se está viendo la gala y que está gustando nada hombre si quieres verla así en directo pues ya te puedes sentar espérate que subo a los ya justo este es un actor que llegó vestido con el chaleco salvavidas tiene careta tiene snorkel lo tuvo de respiración y tiene también aletas para nadar por lo cual es el chiste que atravesó el atlántico a nada hombre ya que me he cruzado el atlántico molaría hacer alguna cosita ¿no? alguna cosita pero tú crees que es esto ¿el circo de soleil o qué? no pero ¿qué quieres hacer? un numerito un algo un numerito ya bastante numerito no sé ¿qué quieres hacer? pues ¿cuál es tu especialidad? ahora mismo me apetece cantar cantar ya el cante ya lo estás dando sí también es verdad pero has traído instrumento aparte del propio no que quiero decir necesitarás un instrumento ¿quieres que te consiga uno? traeme algún músico un músico yo me apaño yo me apaño venga voy para allá he tardado más en llegar desde la costa de Xcaret hasta aquí que cruzarme el atlántico joder ¿cómo está? esto es un laberinto ¿qué pasa? una violinista qué guapa además guapa es verdad madre mía venga ahí te la dejo venga gracias haz un buen número que la gala tiene que seguir para arriba claro que sí para arriba siempre qué guapa a ti te gustará lo clásico ¿no? lo digo yo a mí también es mi especialidad tócate algo clásico guapísimo mira si una furtiva lágrima en el día que estoy escuchando huele fe de todo para 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 es que veo que no hacemos muy buena pareja ahora mismo mira creo que uno de los dos tiene que cambiarse de ropa porque así no hacemos conjunto ¿me entiendes? y creo que debería ser yo mejor ¿no? si me permites si te das la vuelta por favor que voy a no te preocupes yo me cambio muy rápido de ropa ¿sabes? me he cruzado el atlántico en tres minutos pues imagínate para cambiarme de ropa esto es un momento hey chavales vamos para allá la camisita por favor venga edu tío es que esto ni siquiera es un striptease es un tío vistiéndose me estás hundiendo la gala ¿qué número es este? pero me tendría que cambiar de ropa no iba a hacer si no la verdad es que ha merecido la pena te vale esta música ¿quieres más? no mira todos estos los he traído de los restaurantes de Xcaret así que voy a hacer una cosa en las galas como en las bodas tocar algo que no sepamos todos venga sí por favor tocar 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 así me quiere sonar pero no ¿por qué no me deis una pista? por favor que es que no no soy adivino mi caso es que me suena me suena 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 darme otra pista por favor a ver a ver vas a flipar que grande orgullo que no Nuestro cineva, celebramos un frate de danza. Viniendo a nado desde España, de repente no veía tierra, pero algo me daba un pálpito en el corazón y al final griqué bajo el agua. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y estaba llegando a una costa! Había una bella dama recibiendo y le dije, ¡órale manita! Y ella me dijo, no querido, esto no es México, esto es República Dominicana. Y ella era... ¡Nashla Bogart! Hola, Bombón. Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Eso es una pregunta? No. ¿Quieres cantar? Ay, ahora mismo no lo sé. Hazlo por mí. No, ¿por ti no? Por ellos. ¡Le sirve! ¡Qué gran orgullo! Somos platino. Que bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao. Será una noche inolvidable, repleta de felicidad. En la gran fiesta de nuestro cine, celebramos hermandad. ¡Aplaudan, que si no se enfada! ¡Gracias! ¡Ay, qué orgánico ese aplauso! ¡Me encanta! Y desde República Dominicana a México... Bueno, nos dimos un par de vuelticas. Sí, nos paramos en... ¡Brasil! ¿Sabes tocar algo en brasileño? No, pues te lo inventas. Y venga, vosotros a espabilar. ¡Allá en Brasil! Conocimos a una menina, muy engrasada, y menina, mujer, de piel diferente. ¿Qué su nombre es? ¡Abel Amalia! ¡Abel Amalia! ¡Abel Amalia! ¡Y ahora vamos siempre los tres juntos! ¡Y cada uno es de su padre y de su madre! ¡Nos separan ríos, continentes! Pero hay algo que nos une esta noche, y que es el cine iberoamericano. ¿Sabéis cantar...? ¿Cómo canta todo el mundo? ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Y era una canción italiana de... La canción era como el himno de los rebeldes antifascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Y más premios se van a anunciar. Mejor guión inspirados además en fotografías de Jesús Abad Colorado. Este premio se entrega en nombre de la educación. William Levy, Juan Avala y Paco León en el escenario. Vamos a dar el premio platino al mejor guión. Y lo necesitamos. ¿Cómo necesitamos los guiones? Jóvenes, jóvenes cuya inteligencia vence la brutalidad de una dictadura o logran enfrentar a los estereotipos. Mujeres de distinta cultura y condición unidas en un mismo abrazo. Personajes que conocemos por su valentía y cuyo guión logra educarnos más allá de las aulas. Nominados a mejor guión David Márquez y Javier Feser por Campeones. ¿Cuál es su nombre? Álvaro Brechner, La noche de 12 años de Uruguay. José Alberto Mujica. Marcelo Martínez y Las herederas, película paraguaya. Alfonso Cuarón, Roma, película mexicana. Y vamos a ver quién se queda con el platino. Y el premio platino es... Un segundito que está muy bien adosado. Para... Alfonso Cuarón por Roma. Y suma Cuarón entonces su tercer premio platino gracias a Roma, el gran ausente de esta ceremonia, el director mexicano. El gran ausente pero muy presente. De nuevo Gabriela, la productora, recibir el premio a mejor guión, tercer platino para Roma en esta ceremonia. A todos, Alfonso Nofu está el día de hoy y queremos agradecer a los premios platinos por este gran reconocimiento a mejor guión. Este guión es hermoso, nosotros no lo pudimos leer porque no lo quiso compartir con nosotros. Pero cuando lo hicimos, realmente, pues, vivimos esta magia que tenía esta película en papel y que, pues, estamos muy contentos, Gabriela y yo, de recibir el nombre de Alfonso. Muchas gracias. Un guión bastante particular, Alfonso Cuarón no le entregaba guión con anterioridad a los actores, se los iba presentando las escenas en la medida que se iban rodando. Juan Carlos Arciniegas, periodista colombiano, está en los premios platinos. Espósito. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Yo bien, casi lista. Casi lista, yo feliz de que estés acá. Yo también. No solo como cantante esa noche, sino como actriz. Te lo dije personalmente y ahora se lo digo a toda Iberoamérica. Estuviste magnífica en Acusada el año pasado. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Preparada entonces? Preparada para hacerlos bailar a todos. Vale. No se lo pierdan. En segundos. Hacemos una pausa en esta transmisión especial que hacemos de los premios platinos de la gran fiesta del cine latinoamericano. Estamos por primera vez en la historia de estos premios, transmitiéndolos para radio, para la radio pública en Colombia, para las 52 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Pausa y ya regresamos. Celebrando lo mejor del cine iberoamericano, Radio Nacional, desde los Premios Platino 2019. Villa del Rosario, Norte de Santander, es de Colombia. 96.9 FM, Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia. Se viste de Santander. Les voy a contar amigos de mi tierra Santander. Acompáñenos este 13 de mayo en Bucaramanga, a partir de las 8 de la mañana. Transmisión especial, desde el Parque Santander. Celebremos con música, historias y personajes, lo que nos hace sentir orgullosos de este departamento. 13 de mayo, Día de la Santanderianidad. En Radio Nacional de Colombia, 92.3 FM. ¡Qué colera Santander, qué berraquera! Lo mejor del cine iberoamericano está presente en la sexta edición de los Premios Platino. La gala del cine iberoamericano, que reúne a los directores, actores, productores, músicos, técnicos, prensa especializada y aquellos que hacen posible la magia del séptimo arte. Premios Platino 2019. Domingo 12 de mayo, desde las 7 de la noche. El Radio Nacional de Colombia. ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Este jueves, en Conversando la Salsa, Marty Scheller. Hola, mi nombre es Marty Scheller. Estoy en Conversando la Salsa. El experimentado trompetista y arreglista, comparte en exclusiva su trabajo al lado de figuras como Mongo Santa María, Tito Allen y Willy Colón, entre muchos otros. Conversando la Salsa. Jueves, 8 de la noche. Por Radio Nacional de Colombia. Un café con poeta. Juan Gustavo Cobo Borda lee fragmentos de la poesía universal. En Radio Nacional de Colombia. Comenzamos con Jairo Aníbal Niña y sus tres gatos atigrados. Tres gatos atigrados hicieron su casa en un zapato morado. El zapato era el palacio de un pie aterciopelado de la princesa china que inventó los helados. La princesa viajaba mucho y con ella su pie. Y con su pie, el zapato. Y con el zapato morado, los tres gatos aterciopelados. Y se puede pensar que el pie aprisionaba a los tres gatos atigrados. Pero no fue así, ya que todo era un sueño de aquel zapato morado que era el palacio de un pie aterciopelado de la princesa china que inventó los helados. Poesía de Colombia y del mundo. En Radio Nacional de Colombia. Desde la Riviera Maya. Celebrando lo mejor del cine iberoamericano. Premios Platino 2019. Nueve de la noche, un minuto. Estamos en directo desde Xcaret. Es la sexta edición de los premios Platino que llega a ustedes a través de Radio Nacional de Colombia. Hemos presenciado ya los premios a Ópera Prima por la película Las Herederas. Mejor documental, El silencio de otros. Mejor música original para Yuli. Mejor fotografía, dirección de sonido y mejor guión para Roma. Hasta el momento, estos han sido los premios. Aparece Santiago Segura en Tarima. Sí, amigos, qué gracioso, Edu Soto. Me dice, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo has visto al público? Los tengo calientes. Digo, no, están sudando, pero no por ti. Estamos en el trópico. Acabo de ver de camino aquí en el baño un tío llorando. He perdido, he perdido el platino. No, 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 perdona. No has perdido, o sea, no has ganado el platino, pero no lo has perdido. Perder platino es que te lo den y te lo olvides en la fiesta de después, que se han dado casos. De hecho, hemos vuelto aquí este año, a Riviera Maya, para que los que lo perdieron el año pasado lo recojan. La gente monta un drama por no ganar, pero realmente en el fondo lo que más les fastidia yo creo que es no poder subir aquí a dar su discursillo. Poder subir a agradecerlo y luego al final todos los agradecimientos son iguales. Yo creo que una gala, para cambiar un poco y para que fuera más original, deberíamos hacer que alguna vez subieran los perdedores y en vez de sus agradecimientos los ganadores hicieran los perdedores su lamento. Que sería algo así. Sí, hola. Bueno, este fracaso no es solo mío. Quiero compartirlo con todo el equipo. Con el productor, que es evidente que quiso ahorrar en el casting. Con el director, que fue incapaz de sacar lo mejor de mí. Y con mi familia, que siempre ha estado ahí básicamente para nada. Esto es de todos. Ah, bueno. Y guión sí que había, pero se lo comió el perro. Perdona, no se lo comió el perro. Lo escribió el perro. Pero ¿qué esperabas? ¿Cómo vas a ganar? Bueno, ya veis que lo de los lamentos tampoco sería una gran idea. Al final sería igual de pesado. Pero ya es bastante doloroso que te nominen y no ganar para que encima tengas que volver a casa con tu discursito que te habías preparado con todo el cariño sin leer. Pues mira, yo hoy tengo un capricho. Como soy el presentador, y en total no creo que vuelva a verme en una de estas, me gustaría de verdad dar la oportunidad a uno de vosotros, a los nominados, a que independientemente de que ganéis o que perdáis, porque esto de los premios, por si no sabéis, es como la lotería, pues que salgáis y digáis vuestros agradecimientos. Por favor, un micro de mano. Vamos a ver los nominados. Veo muchos nominados aquí. Yalitza, ¿tú estás nominada? Y está muy guapa esta noche, además. Gracias. Vamos a ver, ¿tú te has preparado el discurso? La verdad, no. ¿No te has preparado el discurso? No. O sea, que vas a decir lo que se te pase por la cabeza. Y espero que se me venga algo, porque si me quedo callada va a ser peor. No, no, desde luego. Pero vamos, si como no te lo has preparado, si no ganas, tampoco nos va a dar tanta pena, sinceramente. No sé. William Levy, tú no estás nominado. No, no pasa nada. Vamos a ver aquí. Lorenzo Ferro, tú estás nominado. Y es tu primer premio importante así y potente. ¿Te lo has preparado algo o no? No. No te has preparado nada tampoco, pero ¿qué tipo de actores tenemos aquí? Somos más de improvisar. Sí, sí. La espontaneidad. O sea, que eres espontáneo, ¿no? Eso dicen. Pero al espejo, ¿no? Necesitas mirar un poquito al espejo. Gracias por recibir este platino, nada, ¿no? No. Venga, pues venga, pues subes y lo dices. ¿Ahí? Sí. Es que, mira, te digo la verdad. Igual ganas, igual no. O sea, no por disgustarte, pero que igual lo ganas. Esto es muy cruel. Esto es muy cruel. Sí, ya lo sé. Entonces subes ahora, nos cuentas un rollo y bueno, por lo menos también están tus padres. ¿Cómo que no? ¿Quiere que lo haga ahora? Hombre, sí. Pero me ha acompañado. Imagínate que luego si pierdes, pues ya lo has dicho. Ya lo hice. Y si ganas, no lo ahorramos. Ok, claro. Sí, me parece bien. ¿Estaría bien o no? Sí, sí. Vámonos. Está Antonio de la Torre aquí también, Antonio. Tú si te lo has preparado, tú no me vas a fallar, ¿no? ¿Te lo has preparado o no? Tampoco, tampoco. Tampoco. No sé, que no lo tengo así muy claro y no me lo he pensado mucho. O sea, que no confías en la providencia. No lo veo muy claro yo. Me estáis amargando a la noche. O sea, no hay un nominado de verdad que lo tenga preparado que diga, no me quiero ir a casa sin leer mi mierda. Perdón, mi... Peser, Javier, tú eres un crack. Tú te lo has preparado, seguro. Eres director de guionista y además eres muy cómico. Yo tengo previsto decir que no me lo esperaba y que estoy muy nervioso. Bueno, ya está, ya está. Nos lo ha reventado también, de verdad. ¿Pero qué pasa? Tiene que seguir ya, por Dios, déjalos en paz. Pero Cecilia, que nos estamos pasando muy bien. ¿Me vas a cortar el rollo ahora? Bueno, todo bien, pero tenemos que seguir con esto. Vale, vale. O sea, que ahora me metes prisa. ¿Y sabes qué? Que ya sé por qué. Porque está nerviosa. ¿Yo? Porque tú estás nominada. Para, para, para. Está nominada actriz en mejor serie. Sí. Bueno, pues ya está. Ya tenemos la víctima perfecta. Además, tú eres la única que tiene garantizado pisar este escenario. Así que venga, cuéntanos. ¿Qué vas a decir? No, 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 para, para, para. Tenemos que seguir y además yo, no sé, prefiero dar los premios que recibirlos, de verdad. Eso lo dices ahora, pero luego ganando de no te lo den, ya verás que rebote te pillas. ¿Qué? ¿Qué es un rebote? Rebote, arrecha, ¿te vas a poner arrecha? No, eso tampoco sé qué es. Porque es venezolano eso y lo otro es. Menos mal que hablamos todos el mismo idioma. Brava, que te vas a poner brava, que te vas a enfadar. No, Santi, por favor, no, no, tranquilo. Los que se van a enfadar son los espectadores de 800 millones que están esperando que sus premios sigan. ¿800 millones? Ah, sí, 800 millones de espectadores potenciales, Cecilia. Potenciales como tu platino. 9 de la noche, 7 minutos, continuamos con los premios platino 2019 desde Xcaret, México. La chispa de Santiago Segura ha sido impresionante como presentador. Vamos con mejor dirección de arte y montaje. Están en el escenario de los premios platino Omar Chaparro, actor mexicano, y Marta Higareda, actriz también mexicana. Buenas noches. Ah, el micrófono es de... Ah, perdón. No se hace su micrófono. Las antenitas del Chapulín Colorado. Buenas noches. ¿Cómo están? ¡Iberoamérica! ¡Woo! ¡Woo! Una gran obra de arte es nuestro ecosistema, que merece cuidarse con la exquisitez y el respeto que han tenido todos estos excelentes directores de arte para revivir inimaginables épocas, espacios y culturas. ¡Woo! ¡Qué bonita que ves! ¡Woo! 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 Es para... ¿Ya vieron a Maches Frida 2? En España la estamos rompiendo. No, en España no se ha estrenado. En España no se ha estrenado, desafortunadamente. Ah, ya tenemos que decir quién es el ganador, perdón. Ok. Estoy abriéndolo, estoy abriéndolo. Es lo malo de no ensayar. El Platino es para... El Premio Platino 2019 a la Mejor Dirección de Arte es para... ¡Angélica Perea! ¡Por Pájaros de Verano! Y hay un primer premio para Colombia, Pájaros de Verano, logra el Premio Platino a Mejor Dirección de Arte. Y ahora expliquemos qué es la dirección de arte, para los que no saben rápidamente. Lo que los Oscar es el diseño de producción. Eso es todo lo que tiene que ver con los vestuarios, ambientación y todo esto. Pero Iván le gana aquí un premio a Roma. Sí, claro. A Eugenio Caballero también. Claro que sí. A Benjamín Fernández, del hombre que mató a Don Quijote, y a Artún Pineiro, de O Grande Circo Místico de Brasil. Primer premio y creo que bastante sorprendida Angélica. Repite, además, ella ganó por el abrazo de la serpiente. Y vamos con la siguiente categoría, que sería montaje. Y veremos que la estamos contaminando. Nos regala más de lo que la cuidamos. Siempre hay cosas que, aunque son bellas, no van por buen camino. Mejor, no me... muy bien. No van por buen camino, como nos lo reflejan estas historias a través de su excelente montaje. Y el ganador al platino. En inglés, the winner is. Y en español, el ganador es. ¿Para qué le ponen? Con los dientes, con los dientes. Le ponen pegamento. Ok. El ganador es... El reino, por Alberto del Campo. Y una nueva sorpresa, entonces, al Mejor Dirección de Montaje, Mejor Edición, por decirlo así. Se lo lleva la película El Reino. Aquí también estaba Roma y otro que pierde Alfonso Cuarón. Son dos, entonces, los que ha pasado Alfonso Cuarón. El primero de ellos fue para Mejor Dirección de Montaje. Ahí va la colombiana a hablar. Gélica Perea. Agradecer. Hola, buenas noches a todos. Cristina, tengo que decir, un, dos, tres, por todos, salvo patria. Nada, muchas gracias a Pájaros de Verano, Cristina, Ciro y todo el equipo de arte. Esto es increíble. No lo creo. Gracias. Emotivo agradecimiento de Angélica Perea por Pájaros de Verano. Y ahora vamos con el discurso. Alberto Belli Campo, Mejor Dirección de Montaje. Muchísimas gracias. De verdad que no me lo esperaba, de verdad. Quiero compartirlo con todo el equipo de la película, con Olivier Arsón, que está aquí, con Victoria Lammers, madre de mi hijo. Con Gerardo Herrero, de verdad, muchas gracias por confiar en todo el equipo. Desde que Dios nos perdone, Mariela, muchísimas gracias de verdad. Con Rui, con Alex, con Isabel Peña, con Roberto, con todo el mundo, con Antonio de la Torre, por supuesto. Y nada, este premio se va para la España vaciada y un trozo de España que está buscando futuro. Muchas gracias, de verdad. Es una suerte estar aquí. Gracias. Gracias. Vamos. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Pero se está mejor allá abajo que aquí arriba. ¿Sí? ¿Tienes vértigo? ¡Qué para, Santiago! La verdad es que se está mejor abajo. ¿Qué me dirías si te digo caliente? ¿Qué piensas? Riviera Maya, obvio. Riviera Maya. ¿Y si te digo 100 grados? ¡No, bueno! Hace calor, pero no 100 grados, Santi. Vamos a ver. ¿Y si ya te digo sin querer queriendo? Santiago, tan fan del Chavo del Ocho, tú. No, yo era más de La Chilindrina y de Don Ramón, sí. Pero no va de eso. ¿No? Realmente es el título de los tres temas que va a cantar, como habrás adivinado por el club de fanáticas que hay aquí, el huracán argentino Lali. ¡Lali! Óyeme, déjame ser el antídoto de ese veneno. Pasar de cero a cien grados mientras nos tenemos. El tiempo que ya hemos pasado cambió mi concepto. Y lógico es desearnos si juntos no estemos. Cuando tú vienes, logras algo aquí, una sensación que trae consecuencias en mí. Me encanta que sacas lo que más te gusta de mí. Dime que voy a... Bésame, lo único que quiero es besarte. Bésame, no esperes ni un segundo. Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte. Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte. Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte. Sí, sí. Hoy te siento más cerquita quizá Esta noche está oscurita Me hizo falta compañía, ¿verdad? Y yo te vine a buscar Dale goza y después me ignora, ven Que tú no estás firmando nada conmigo Goza y después me ignora, ven Que tú no estás firmando nada conmigo You and me, nobody but you and me You and me, nobody but you, nobody but you Sin querer, sin querer, lo voy a hacer por sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo voy a hacer por sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, lo voy a hacer por sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer, no voy a hacerte sin querer Pero, pero parecía que estaba sola Estaba sola, y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol Y se llegó la ropa, ahí Estaba sola, y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol y pasó el alcohol Y se llegó la ropa, ahí Dale, dale, dale Vente, que se te prenda a fuego la mente Que la curiosidad se haga más fuerte Que te empuje a probar de una vez Siente, que este lugar no tiene presidente Que se pueda bailar de oriente a occidente No te puedes quedar con la espina entre los dientes A ver cómo baila la gente Entre el humo y el agua ardiente Y díganme cómo se siente Caliente, caliente A ver cómo baila la gente Entre el humo y el agua ardiente Y díganme cómo se siente Caliente, caliente A ver cómo baila la gente Entre el humo y el agua ardiente Y díganme cómo se siente Caliente, caliente A ver cómo baila la gente Entre el humo y el agua ardiente Y díganme cómo se siente Caliente, caliente Nueve de la noche Diecisiete minutos Ahí estaba Lali Espósito Cantante argentina Haciendo su presentación En esta gala de los premios Platino dos mil diecinueve La sexta edición Desde Xcaret, México Y nos vamos con una categoría más Para continuar con esta Con esta premiación Que llega a ustedes A través de Radio Nacional de Colombia Viene mejor película de animación Y cruzamos los dedos Por Santiago Caicedo de Colombia Así es Bueno, antes Igual antes de seguir Con los nominados Quiero mencionar Que hoy se celebra El Día de la Madre En la mayoría de países De Latinoamérica y del mundo Así que si hay madres presentes Felicidades 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 a las madres De mi país igual Y a mi mamá Que seguramente me está viendo Mami Hoy no llevo a comer Ahora sí Sorprende la creatividad Que tiene la animación Para ilustrar una mirada Y darle color Incluso A una lágrima Creaciones de la industria Cinematográfica Que no cesan De innovar Siempre con una peculiar Ternura Que solo podemos apreciar Cuando nos convertimos En dibujo Nominados a mejor Película de animación La casa Lobo de Chile Memorias de un hombre En pijama De España Un día más con vida De España Alemania Bélgica Y Polonia Asegúrate De que no nos olviden Y Virus Tropical De Colombia Señora de Gaviria Es imposible Que ustedes Estén balazadas De esta categoría ¿No? Esto debe ser un virus tropical Christian Meyer Ilse Salas Y Max Iglesias Entregan el premio Un día más con vida Un día más con vida Película española Entonces se queda con el premio A la mejor película animada Se había ganado Un premio Goya Como mejor película animada Y lo recibe Antonio de la Torre Y esta película Cuenta la vida De Raisar Kapuscinski El gran periodista polaco Un día más con vida Y me ha dejado aquí escrito Lo siguiente Un momentito Necesito mis gafas Buenas noches Quiero compartir este premio Con los 500 artistas Que han participado En un día más con vida En especial Con mi codirector Damián Nenou Y sobre todo Con nuestra comandante La productora Maya Remírez Nuestro protagonista Richard Kapuscinski Fue un artista Un escritor legendario Que pasó la mitad de su vida En frentes de guerra En Angola Antes de entrar en combate Un soldado muy joven Se acercó a Kapuscinski Y le dijo Hazme una foto Quiero que todos sepan Que esta era mi cara Cuando estaba vivo De eso trata Un día más con vida De un deseo Que creo tenemos Casi todos los seres humanos Ese deseo de permanecer Dejar huella Todos queremos que nos recuerden Es la manera de luchar Contra nuestra propia muerte Todos queremos Un día más con vida A todas y a todos Os deseo Un día más con vida Ayur Hijo mío Eres lo mejor de nuestra vida Este premio es para ti Viva América Latina Muchas gracias Raúl de la Fuente Muy bien Avanzan esos premios Platino entonces Y nos quedamos Sin esa categoría De mejor cine de animación Y nos preparamos Para una categoría más Estaremos hablando De los De esta categoría Hacia la educación En valores Ahí estará acompañado Un discurso especial Atención Y Adrián Solar El paso del tiempo Cambia de color al cine Tiñe su imagen Pero no cambian Esas emociones Que se repiten A lo largo de la historia Y es que hablar De valores Es algo que no me ha dejado Hacer nunca el cine Libertad Igualdad Respeto Son los valores Que reivindican Estas películas Es aún más significante Este año 2019 Que la Organización Mundial De Turismo Tiene como tema principal Y prioridad La educación Las habilidades Y el empleo Entrega el premio El secretario general De la Organización Mundial De Turismo De las Naciones Unidas Ese hombre se llama Surab Pololikashvili Es la persona Que va a entregar Este premio A esta categoría De mejor película En valores Es un privilegio Estar en este maravilloso Entorno de México De Rivera Maya De este espectáculo Alex Caret Tan emblemático Como referente Para los valores Que desde Naciones Unidas Y desde la Organización Mundial De Turismo Buscamos impulsar Sostenibilidad Y educación Para empleo justo Respeto ambiental Entre muchas otras Turismo y cultura Turismo y cine Se trata del vínculo virtuoso El cual merece mucho La pena reforzar Los premios platinos Nos muestran La forma En que el cine Nos inspira Para construir Un futuro mejor El premio Al cine Para la educación En valores Tiene su lugar Muy destacado Y merecido Entre los platinos Que hoy entregamos Porque resalta Esta generosa unión Entre la cine Y la educación Además me toca El honor De entregarlo En este año Que para la Organización Mundial de Turismo El año De la educación Y empleo Nominados A Mejor Película De Cine De Educación Y Valores Campeones de España Carmen y Lola También de España Pero aquí planes De pedido De boda Ninguno Siempre estás Con lo mismo Nada más Que quieres Que me case La noche De 12 años España Francia Argentina Pero por Sobre todo Uruguay Nos llevó años Ganar esta guerra Y Roma Por México Ya tenía abierto Sobre Y El latino Gua Educación Educación Y educación Campeones La película Española De Javier Feser Que cuenta La historia De este entrenador De baloncesto Que es obligado A entrenar Para un grupo De discapacitados De discapacitados Intelectuales Y Lore Lo mencionábamos ayer Esta película Que está nominada También en la mejor película Ya decíamos ayer Que muy probablemente Se iba a ganar Este premio Por educación Por educación En valores Y es otra Que pierde Roma Y es otra Que pierde Roma Ahí va Bueno Yo quiero agradecer A la organización No solo que nos haya traído Una tierra tan fantástica Sino que haya creado Una categoría tan necesaria Muchas gracias Muchísimas gracias El cine es un arma Muy poderosa Que puede ayudar A cambiar las cosas Creo que todos tenemos La oportunidad Y la responsabilidad De ayudar A cambiar Y hacer las cosas mejores Luchando por la integración Por la igualdad Por el medio ambiente Y en contra De la violencia gratuita Muchas gracias Entre todos Podemos hacer un mundo mejor Gracias Qué preciosidad De premio Hacemos películas Porque Hacemos cine Porque amamos Las películas Las llamamos las películas Porque nos dan la oportunidad De meternos en la piel De otros Todo el equipo Que hemos tenido la suerte De fabricar campeones Estamos muy felices De haber Hecho una película Que haya dado a otros La oportunidad De meterse en la piel De personas extraordinarias En su diferencia Muchísimas gracias Viva el cine Iberoamericano A las 9.25 minutos Continuamos nosotros Aquí en esta transmisión Premios Platino Santiago Segura En tarima Emocionado Porque es que No solo en unos minutos Va a recibir Rafael su premio de honor Sino que va a volver a cantar Y es que yo soy muy fan De Rafael Con PH Como mi champú Está ahí concentrado Por favor no le molestéis Está ahí tranquilamente En unos minutos Va a volver a cantar ¿Sí o no? Maestro Que están todos deseando Y en este momento Hacemos una pausa Aquí en la transmisión De estos premios Platino A las 9 de la noche 25 minutos Hasta el momento Ya tendríamos entonces Vamos por 10 categorías Si no estoy mal Sí señor Y todavía faltan Las importantes Todavía hay chances Para Colombia Se han escapado Algunos No ganó Virus Tropical De Santiago Caicedo Pero hay una categoría Que lo dijo Angélica Perea La directora De Pájaros de Verano Salvó la patria Así es Hasta el momento Un premio Platino Para Colombia Por mejor dirección De arte Angélica Perea Y Pájaros de Verano Hacemos una pausa Y ya regresamos Aquí a Xcared Con esta sexta edición De los premios Platino A través de Radio Nacional De Colombia Desde la Riviera Maya Celebrando lo mejor Del cine iberoamericano Premios Platino 2019 Quibdó Es de Colombia 95.3 FM Radio Nacional De Colombia Este miércoles Somos más que una descarga Somos un noble sentimiento Este 15 de mayo Ingrese a nuestra web www.radionacional.co Desde las 6 de la mañana Y por 24 horas Descargue gratis Y de manera legal Somos amor De Angel Rose Miércoles de descarga En Radio Nacional De Colombia Somos un Es oportunidad De atreverse Y hacer parte De nuestra pantalla Por eso Señal Colombia Lo invita Del 14 al 30 de mayo A hacer parte De la socialización De mercado De coproducción Versión 2019 Si quiere conocer Las ciudades Donde se llevará a cabo Visite la página SenalColombia.tv Slash Mercado SeñalColombia Proyecta Podemos ser socios Únete a nuestra comunidad En Twitter Arroba Radmalco Descubre las comidas Los pueblos Los colectivos culturales Los personajes De nuestra tierra En Facebook Somos Radio Nacional De Colombia En Instagram Disfruta las imágenes De nuestras regiones Y su diversidad Radio Nacional Co La noche se disfruta Al compás de amaneciendo Buenos días Chocó Tierra de lindos Y hermosos lugares Único departamento De Colombia Abrazado por dos mares Chocó Estás en mi corazón Solería de Aconchocó Estamos en un departamento El departamento Más lindo Que tiene Colombia Y mejor ubicado En este En este hermoso país Hombre Silvio Que agradable Escucharlo al inicio De esta semana Muy bonito Gracias señor Un abrazo Muy especial A los camioneros De Colombia Total y absolutamente Dedicado A nuestros amigos De la carretera Silvio Un feliz amanecer Y bienvenido De nuevo a este nido De poetas Unido de poetas Gracias señor Un feliz amanecer Para todos Gracias por todo Muy gentil Silvio Gracias Amaneciendo Lunes a viernes Desde las cero horas Radio Nacional De Colombia Escúchanos en cualquier parte del mundo www.radionacional.co Sabana de Torres Es de Colombia 94.7 FM Radio Nacional De Colombia Radio Nacional De Colombia En la entrega De los premios Platino 2019 9 de la noche 29 minutos Premios Platino 2019 Edición número 6 De esta gala Que se realiza este año En Xcaret, México Que llega a ustedes A través de Radio Nacional De Colombia Recuerden también En la pantalla De Señal Colombia La encuentran En video streaming En radionacional.co Y también pueden seguir A través de redes En twitter Arroba Radnalco Con ustedes El señor Juan Pablo Rosso Lorena Vega Mi nombre es Iván García Y continuamos con esta transmisión Señoras y señores Recibimos al presidente De los premios Platino Es empresario Mecenas de las artes Y del deporte Un hombre del renacimiento Pero muy bien conservado Eso sí Para mí es un genio No ya por todo lo que hace Que también Sino porque Es él El que sugirió mi nombre Para presentar estos premios Con todos ustedes Enrique Enrique Cerezo Enrique Cerezo Es el presidente De GEDA La entidad de gestión De derechos De autor Que se encarga De organizar Estos premios Y es además también El presidente Del Atlético de Madrid Buenas noches Es un orgullo Homenajear A una persona única Un ídolo de masas Un embajador De Iberoamérica La voz Como se le conoce En todo el mundo Actor En más de 12 películas La última Mi gran noche Cantante Con 335 discos De oro Y 50 de platino Un artista enorme Esta será su gran noche Gracias a los millones De personas Que nos siguen Por televisión Gracias a México Gracias a Quintana Roo Y a Escared Y a todos Nuestros patrocinadores Por hacer posible Esta gala Y ahora señoras y señores Veamos un video De nuestro homenajeado Rafael es el hombre Que recibe El premio Platino De honor Por su participación En más de 15 películas Pero por supuesto También por ser un ícono De la cultura popular española A través de sus canciones Su primera película Fue de 1967 Y su última película Fue del año 2015 Con Alex de la iglesia Mi gran noche Que precisamente Era el tema Con el que inició La ceremonia hoy Y en este momento Estamos viendo Ese recorrido En unas imágenes Que muestran A un Rafael Muy joven Si Han pasado Los años para Rafael Evidentemente Lo vemos en esas películas De la década De los 60 En una donde además La película Supuestamente sucede En Argentina Pero nadie habla Con acento argentino Era el cine De otras épocas Y era la forma De otras épocas De contar nuestras historias No era tan fácil Encontrar talentos De otros países Éramos muy localistas A la hora de hacer Nuestras películas Y bueno En España Eso no era la excepción Por supuesto Además que Para los 60 Nos llevaban años luz En cuanto a producción Cinematográfica Se refiere Son las grandes canciones De Rafael Lo vemos actuando Lo vemos actuando Sobre el escenario Lo vemos actuando Como cantante Pero también lo vemos En esa faceta de actor Que tal vez no es Su faceta más conocida Pero sí La que lo trajo A estos premios platino 50 años De vida artística Y sabe cuántos premios De discos de oro Más de 300 Y 50 platinos Son unas cifras Impresionantes Increíbles Es un gran artista Vendedor Enrique Cerezo Le hace entregar El premio Rafael Es para Rafael Fuerte abrazo Y Enrique Cerezo Y Enrique Cerezo Estrecha la mano De Rafael Cuando el público Se pone de pie Le hace una ovación A este gran cantante español Que además Por su carrera actoral Se le ha entregado Pues este premio Platino de honor El premio A toda una vida El premio A toda A la vida Y obra Rafael Rafael y su discurso Muchas gracias Sí Muchas gracias De verdad que En esta noche Tan esperada por mí Durante tantos años Que me den Los premios platino No esperando Los premios platinos Sino esperando Un premio De toda mi larga Traitoria En el cine Que han sido Muchas películas Teniendo el honor De trabajar Con eminentes Directores Como Mario Camus Por ejemplo Gracias Latinos Gracias Enrique Gran amigo Maravillosa persona Padre para mí Padre para mí Señoras y señores Como les digo Esta noche Es un día Muy especial Y muy emocionante Gracias A AGEDA Y su presidente Enrique Cerezo A su director general Miguel Ángel Benzal Y todo su equipo A Turismo Quintana Roo Riviera Maya Iscaret Y como siempre Como siempre A Natalia Mi mujer A Jacobo Alejandra Y Manuel Mis hijos Siempre están en mi pensamiento Y en mi corazón Y a mi aliado musical En Resinfónico Lucas Vidal Está por ahí Y a mi público Porque sin vosotros Sin ustedes Todo esto No tendría sentido Muchas gracias Pues Rafael Está recibiendo En este momento El premio Platino De honor Un premio Que se entrega Por su Contribución Al cine Y como le decía A todas esas películas Que ha hecho Y él sí tenía Discurso preparado Como era Como decía Santiago Segura Era el único Que sabía Que iba a ganar Por supuesto Es el único Que estaba anunciado Desde el comienzo Cuando nos preparamos Entonces Para la segunda Presentación musical De Rafael de la Noche Esta es una canción Con la que Representó A España El festival De la canción De Eurovisión De 1966 Esto es Esto es tal vez El gran éxito De Rafael Yo soy aquel De Rafael Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel, aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, mírame aquí Para decirle que como yo Nadie te ama Yo soy aquel que te espera, el que te espera, el que te espera Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Del que te espera, el que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, para adorarte Aquí para decirle, amor 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 Estoy seguro que esto no sonaba así en 1967 Muy probablemente Muy tecno, ¿no? Sí, arreglos tecnos con una orquesta Un ensamble orquestal Atrás, detrás de Rafael En lo que son las gradas de este De este espacio, de este coliseo De este centro de convenciones de Ixcaret Y por supuesto, ovación de pie para el español Que ha sido galardonado Con el premio platino de honor 9.41 minutos Rafael en tarima agradece A todo el público, todos los aplausos y demás Y pues bueno Ya nos preparamos para continuar con esta gala Esta transmisión especial de los premios platino 2019 Cine Iberoamericano a través de Radio Nacional de Colombia En segundos El presentador Santiago Segura Regresará con alguna Algún Algo de humor característico de Santiago Segura Ahí va Es Rafael Además, acompañado de ese fantástico productor Y compositor musical que es Lucas Vidal Que está con nosotros desde los primeros platino Sí, un aplauso para él Habéis bailado Habéis aplaudido Yo creo que os merecéis ya que bajemos un poquito la calefacción Pero bueno, lo importante Lo estáis pasando bien Que sepáis que estamos haciendo todo lo posible Dentro de lo que cabe Para que esto así sea Porque claro, esto es una gala de premios No podéis pretender que os enganche pues como una serie No tenemos los mismos recursos En una serie hay giros de guion alucinantes Yo aquí no puedo decir de repente Habéis visto ese hombre que acaba de cantar Rafael Pues es mi padre Si fuera Julio Iglesias todavía Que no te digo que no Porque de hecho nadie puede decir que Que Julio Iglesias no es su padre, seguro Hablando de... Sí, pobre Julio Hay varios hijos de la aplaudienda, gracias Hablando de padres y series El padre que nadie querría tener es el de Luis Miguel, eh Qué mala onda Quería tener yo unas palabras con Óscar Jaenada Pero no ha venido Entonces igualmente te lo voy a decir a cámara Óscar, ¿te parece bonito? Quiero echarte la bronca Justo ahora que estamos limando asperezas históricas con el pueblo mexicano Interpretas a Luisito Rey Uno de los españoles más miserables que ha pisado esta tierra Pero no te has quedado contento con eso Y ahora estás haciendo Hernán Cortés ¿Pero qué quieres? ¿Un conflicto diplomático? ¿La guerra con esta gente? Te perdonamos, Óscar Por dos razones Una porque has hecho de Cantinflas y bien Y otra porque eres un actor brillante Igual que nuestra jornada de series de este año A las 9.44 nos preparamos ya para las premiaciones a las series A las miniseries, teleseries del año pasado Aquí en esta gala de los premios Platino 2019 En directo desde Xcaret, México Y vemos imágenes de algunas de estas series Bastantes de Netflix Ahí está Luis Miguel La Casa de las Flores Vemos también Narcos, México Narcos, México Vemos Esta es la de El Marginal de Argentina También está por acá Y son estas las series que están dando la vuelta al mundo en este momento Realmente sí Realmente sí Sí ha sido muy importante el impacto de Netflix En la distribución de estas series de diferentes países del mundo Que logran superar las barreras del idioma Las barreras de distribución Las barreras de conseguir dónde mostrarse Y ahí estaba precisamente Óscar Jainada El hombre que le da vida al papá de Luis Miguel Vemos también a Aparece también Juan Pablo Raua Paco de León Con ese personaje maravilloso De una mujer trans En la Casa de las Flores Luis Miguel Por supuesto Ahí está Diego Boneta Que hace ese gran papel de Luis Miguel Y nos preparamos ya entonces para Las categorías de televisión Que no son muchas Pero sí son bien importantes Claro que sí Son tres Mejor interpretación masculina Mejor interpretación femenina Y mejor miniserie O teleserie Tenoch Huerta Tenoch Huerta es un actor mexicano Y a Liza Paricio por supuesto La recordamos por protagonizar Roma Y haber sido nominada en Óscar Te quiero entregar esta Dalia Como muestra de admiración De respeto Y de cariño Del que siento por ti Y al que estoy seguro Que muchísima gente En todos lados sienten Por tu trabajo Como mujer Como la persona que representa Lo mejor del mundo En el que nos encontramos De lo que hacemos Como actores Como creadores Como cineastas Muchas gracias Tenoch Muchas gracias Tenoch Es hermosa esta flor ¿Sabes? Quiero pedirte un favor Lo que quieras, my queen Bueno Es que quiero pedirte la mano ¿Aquí? Sí, aquí Aprovechando que están todos nuestros amigos Porque quiero demostrarle a Iberoamérica Que es posible caminar de la mano de un compañero Y trabajar codo a codo con mutua precio Por eso le quiero pedir Por eso le quiero pedir A todos ustedes En este bello momento Que es lo más bonito Que me ha pasado Que nos demos la mano en alto Como símbolo de compañerismo Entre hombres y mujeres Venga Y entre naciones Hermanas Que viva esta linda noche Gracias Damos paso entonces A las categorías de mejor interpretación En miniserie o teleserie Ana Castillo, Arde Madrid Diego Boneta Luis Miguel La serie Cecilia Suárez, La Casa de las Flores Presentadora de más de la gala esta noche Al lado de Santiago Segura Diego Luna por Narcos México El negocio está cambiando Y tenemos que cambiarlo Inma Cuesta, Arde Madrid La niña Nicolás Furtado El Marginal 2 Paso Usted es la puta reina del papo Nashua Nimri Por Vía V Vis a Vis Javier Rey Fariña Siendo consecuentes con el discurso de igualdad Pues presentaron las dos categorías al tiempo Ahí va La mejor interpretación femenina De miniserie o teleserie es para Cecilia Suárez Y el premio platino 2019 A la mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie es para Diego Luna Diego Luna por Narcos México Pues bien la presentadora oficial de la gala se queda con el premio a mejor interpretación por su papel en la casa de las flores Mientras que Diego Luna es otro de los grandes ausentes se gana el premio platino por Narcos Aprovecharon entonces para presentar las dos categorías al mismo tiempo Y ahí se prepara Cecilia Suárez para agradecer este premio Y lo obtiene con el personaje de Paulina de la Mora Manolo me dijo ahorita Súbete aunque no te lo ganes La verdad que es un honor estar nominada junto a tres actrices extraordinarias A las que admiro profundamente Inma, Anita y Najwa De verdad ese en sí es un premio Agradecer, agradecer a Netflix, a Wu Films Y a todas las personas que están involucradas y siguen involucradas en hacer posible la casa de las flores Muy especialmente obviamente a mi amigo adorado del alma, a mi compadre y mi hermano Manolo Caro Y por último agradecer mucho a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas y a la luz de mi vida que es mi hijo Muchas gracias Ahí está Manolo Caro, el hombre creador de la casa de las flores, Diego Luna Quiero venir por cuestiones de trabajo, pero me mandó un mensajito para que lo lea para ustedes Tristemente no puedo estar ahí por compromisos de trabajo Pero estoy seguro que estas palabras sonarán mucho mejor en la voz de mi querido y admirado Tenech Huerta Quiero agradecer a los platino este reconocimiento Y agradecer la oportunidad de ser parte de este proyecto A Gaumont y Netflix, así como a Eric Newman y todo el equipo Quisiera participar del reconocimiento también con todo el elenco de la serie Fue un placer trabajar con Joaquín, con Tenoch, con Teresa, con José María y todo el reparto Una fortuna encontrarme en el set con un grupo tan talentoso, generoso y divertido de actores y actrices Que le dan vida a esta serie, creando personajes memorables Gracias a los directores y el equipo de esta primera temporada en México Y por último, quiero dedicar este premio a todos los que hoy hacen algo por incidir en su realidad Y que son una inspiración A todos los que están dispuestos a dedicar tiempo y energía para componer el camino Y vivir en un lugar más inclusivo y más justo A todos ustedes, gracias por su ejemplo y trabajo Buenas noches Era el discurso enviado a través de mensaje de texto de Diego Luna Aceptando el premio platino a mejor interpretación masculina en serie o miniserie Cuando vamos al siguiente objetivo De estos 17 objetivos que se han planteado para el desarrollo de los premios platinos Estamos con salud y bienestar en este momento Antes de entregar el premio a la mejor miniserie o teleserie Daniela Vega Hola, ¿qué tal? Y Darío Yasbeck de México Disfrutar del ocio y entretenimiento requiere tener antes las necesidades básicas cubiertas Un bienestar que todos deberíamos tener Pero también es descanso y las series nos divierten al contarnos una historia Poco a poco para que imaginemos múltiples finales Los nominados Nominados a mejor serie Arte Madrid de España El Marginal 2 de Argentina Segunda temporada La Casa de las Flores de México Perfecto Y eso es lo que gana Narcos México De México Vamos a ver quién es el ganador Con premios para El premio platino 2019 a mejor miniserie o teleserie cinematográfica veremicana es para Arte Madrid Venga Paco Serie española entonces se queda con el premio a la mejor miniserie en detrimento de México que tenía dos Dos en esta categoría Si, y hacen cara de sorprendidos los que van a recibir el premio porque pues bueno, de verdad parece ser que no se lo esperaban Lo recibe Paco de León que además también participó en la Casa de las Flores y aquí él dirige esta serie que además tiene como una particularidad que fue grabada a blanco y negro Hostias Es que no nos lo esperábamos Bueno, se dice siempre, pero vamos que... Uff, muchísimas gracias a los que han pensado que esta era la que se lo merecía Arte Madrid ha sido un proyecto que llevamos esta señora y yo durante seis años Y ha sido muy duro, muy intenso y también muy gratificante porque hemos trabajado con actrices, estoy diciendo tonterías, no sé lo que decir, no sé lo que decir, estoy flipando, o sea, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Movistar porque nos han dado la libertad de trabajar en como queríamos Y también esta serie, esta serie no la quiso Netflix, ¿sabes? Lo cual demuestra que también hay vida después de Netflix, ¿sabes? Gracias Movistar, gracias Una serie española que narra la estadía de la actriz Ava Gardner en Madrid Juan Carlos Arciniega de Sasuna Coquevina Sofía Rey se prepara ya para salir al escenario El premio del público, mejor película fue para Roma, estará nuestro también jurado de acuerdo Queda más, mucho más en premios platino Vamos Ahí teníamos entonces el premio a mejor miniserie Arde Madrid, una serie de ocho capítulos, treinta minutos aproximadamente cada uno Y pues bueno, nosotros continuamos aquí con esta transmisión especial de los premios platino del cine iberoamericano, sexta edición a través de Radio Nacional de Colombia ¿Se hace una pausa? Una curiosidad antes de irnos con la pausa Ayer anunciaron que se cancelaba la segunda temporada de Arde Madrid Muy probablemente sea una decisión que van a pensar Van a tener que reconsiderarla Pausa, ya volvemos a los premios platino desde Ixcaret en la Ribera Maya en México Celebrando lo mejor del cine iberoamericano Radio Nacional, desde los premios platino 2019 Cali, es de Colombia 580 AM Radio Nacional, de Colombia Temas compuestos por Rafael Escalona como El Chevrolito, La Despedida, La Vieja Sara, El Testamento, La Casa en el Aire, La Custodia de Vadillo y muchos más fueron cantados e interpretados por miles de artistas de Colombia y del mundo Esa música volvió a tener un segundo aire de popularidad a partir de la década del 90 Cuando la serie de televisión Escalona, un canto a la vida, con papel protagónico de Carlos Vives, ayudó a posesionar esos mismos éxitos en las nuevas generaciones Así, recuerda el cantor Jorge Oñate a Rafael Escalona El maestro Escalona, el más grande compositor, el hombre que llevó el vallenato a donde hemos estado en este momento Una persona grande, con grandes cualidades además, como persona humana, el maestro Escalona Hay fotos de mentir a mí pequeño, de edad de 4 o 5 años, en las piernas de él Siempre me decía, después de Alberto Fernández, tú eres el mejor intérprete de mis canciones El próximo 13 de mayo, se conmemora el décimo aniversario de la desaparición física de Rafael Escalona El mayor de los exponentes de la creación vallenata Por eso, es nuestro artista de la semana En la cuna del vallenato, las historias nacen cada día Ahora estamos más cerca de nuestros amigos de Valledupar Para escuchar sus relatos, sus expresiones y los temas de interés Originamos desde Valledupar Para llevar a todo Valledupar y a Colombia entera Las Voces, la información y la cultura del Cesar Radio Nacional de Colombia, en Valledupar 97.7 FM Madrugamos con el campo Bueno, pero usted tiene, don Bernal Conde, un mensaje de reflexión Sobre lo que pasa en el campo, cómo es esta situación, explíquenosla Los químicos, tantas cosas, fumigas y lave, ganado y de una cosa, de otra Y echamos para una, empecemos por el ganado Fumigamos para la garrapata, entonces sale el noche Fumigamos para el noche, entonces sale la mosca Y así sucesivamente Y nosotros el abono, la fumiga para el café Fumigamos contra la broca, nos sale otra plaga Porque según los análisis, nos mandan las mismas plagas Todo nos lo mandan en los mismos químicos que nos mandan O abono, todo eso De ahora en adelante, y gracias por llamar a ustedes Porque sinceramente ustedes, el campo en la radio Es lo que nos ha hecho civilizar más a nosotros Los campesinos y los trabajadores, los agricultores, los comerciales, a todos El campo en la radio Lunes a viernes, 4 de la mañana Radio Nacional de Colombia Desde la Riviera Maya Celebrando lo mejor del cine iberoamericano Premios Platino 2019 10 de la noche en punto Continuamos desde Xcaret en la Riviera Maya Premios Platino 2019 Sexta edición que llega a ustedes a través de Radio Nacional de Colombia También a través de pantallas por Señal Colombia En nuestra web, video streaming A través de Radio Nacional.co Y en Twitter, todo el cubrimiento digital Con Mariel Bejarano Laura Giceno En arroba Radnalco A través de Twitter Y continuamos con esta premiación Con esta gala Presentadores en tarima Santiago Segura Cecilia Suárez Quien además, Cecilia Suárez Pues ya se llevó Mejor interpretación femenina en miniserie De verdad que puedes dejar el premio en tu camerino Que no, que no te lo van a quitar Respondo de las otras nominadas Hombre, son españolas Además ya Ana y Inma tienen el de Arde Madrid Ah, es verdad, es verdad Eso tranquiliza Pero aquí hay muchos actores Y ellos siempre tienen hambre Pero no se van a comer Platino No, si fuera el chocolate o algo de eso No, realmente Ser presentadora Estar nominada Que te lo den Y la ovación que te ha dado a la gente Como parecía Maradona en sus buenos tiempos Impresionante Qué gracioso Santiago Vamos con el premio Platino a la Mejor Dirección Tenemos los nominados a Mejor Dirección Los estarán anunciando Angélica Aragón Manolo Caro Que es el creador de La Casa de las Flores Y este premio se entrega por las comunidades sostenibles Entrega el premio Angélica Aragón Y Manolo Caro Muy buenas noches Dirigir requiere maniobrar constantemente Pero solo se puede crear con libertad Si se cuenta con cierto grado de autonomía Para ello la confianza y el apoyo de un buen equipo es fundamental Como lo han tenido que ser estas talentosas propuestas Nominados a Mejor Dirección Esto casi que está cantado Alfonso Cuarón por Roma Álvaro Brechner La noche de 12 años Cristina Gallego Ciro Guerra Pájaros de verano Por Colombia Javier Feser Campeones Película española Bastante Y el premio Platino para la Mejor Dirección En este año 2019 es para Roma Ahí estaba el premio Platino a la Mejor Dirección Lógicamente para Alfonso Cuarón La película Roma Sale a recibir el premio La productora Gabriela Estaba casi que cantado Total Ganó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera La primera película mexicana en ganar este premio El mejor director en los Oscars también Exactamente Entonces Gabriela la productora Recibe el premio Pequeño Pequeño Carbo Perdón ¿Cómo se dice? Un Alfonso Cuarón de mentira Para nosotros Que recibimos esto todo el tiempo Pero estamos increíblemente agradecidos Nos pidieron que explicáramos que yo soy Gaby Rodríguez la productora de la película Él es Nicolás Celis Y en nombre de Alfonso queremos agradecer a los premios Platino por este honor Y también a sus actores Algunos de los que están aquí hoy Yalitza Paricio Marina de Tavira Fernando Grediaga Y Jorge Guerrero Muchísimas gracias de nuevo Esto es un gran honor Muchísimas gracias Estamos muy contentos de haber trabajado y producido esta película Del lado y de la mano con Alfonso Que es un gran director Y pues es un honor para nosotros Acompañarlo esta noche Gracias Roma lleva ya cuatro premios en esta gala Vamos con presentadores Estamos pasando bien, ¿no? Voy yo, sí Además creo que estamos triunfando en redes ¿Sí? Sí, sí, sí Mira con el hashtag Platino2019 Mira este tuit Qué maravillosa conducción Qué elegancia Qué belleza Qué distinción Y la chiquita esa Cecilia tampoco lo hace mal Chiquita Bueno, mira este, ¿eh? Este no está mal ¿Qué dice ahí? Santiago, por favor, ya calla Que necesito salir a hacer mi actuación ¿Quién dice eso? ¡Sofía Reyes! Y tenemos en este momento Acto musical con Sofía Reyes Ella es una actriz Que se lanzó de cantante Hace unos cuatro o cinco años Y bueno, aquí vamos a ver Algunos de sus sencillos Que ha lanzado en este tiempo ¡Pero! ¡Pero! Oh baby, thinking maybe That you were always a piece of shh You rubbed in your dirt And everyone's curse You know how to be ¿De dónde están tus modales? ¿Que no aprendiste a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Ok ¡Hey! Hola, ¿cómo tal? ¿Tale, tú? So nice to meet you You said we should go and get a move Mmm, no If you wanna turn it on Go get a lighter Or después hablamos ¡Hey! If you wanna turn it on Go get a lighter Or después hablamos Oh, dos, tres, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies ¡Dime uno, tres, dos, tres! La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces estos son dos que no ganan Roma. Exactamente. Bueno, muchas gracias por esta hermosa organización a Premios Platino, a esta hermosa ciudad anfitriona, llena de luz, de sol, de color y de calor. Y yo quiero dedicar este premio a las actrices, a los actores, directores, productores, vestuaristas de mi país, que con pocos recursos, pero mucho talento y mucha pasión, están participando también hoy en las ligas, ¿cómo eran las mejores ligas? Son de otra liga. Y participando y compitiendo con lo mejor de Iberoamérica. Muchísimas gracias. Gracias. El primer pensamiento que se me viene para compartir esto es con la viuda de Alfredo Pérez Rubalcaba, un político muy importante en España en los últimos 30 años, que le dejamos el guión del reino y nos envió un PDF maravilloso con 50 notas, algunas de las cuales fueron incluidas en la película. No solo eran políticos, sino que tenía un Dalton Trambo dentro, así que parte de este premio suyo. También he dicho en muchas ocasiones que se actúa como se vive. Por eso quiero compartir este premio con las personas que son la fuente que me da la vida, que son Rosario, Martina y Daniel. Y, por tanto, de alguna manera le dan de beber a mis personajes. Quiero compartir esto también con Bigarren, que sé que estaría muy feliz de estar aquí compartiendo esto conmigo, con todo el equipo del reino. Y, ya que estoy en América, quisiera darle un trocito de este platino a mis compañeros de la noche de 12 años. Una película que me hizo aprender de una figura de la talla de Pepe Mujica. Y a ese país que siento ya que me corre por las venas llamado República Oriental del Uruguay. Y, por último, que ya termino, esta es la tercera vez que vengo a México. Me encantaría que fuera una cuarta. Si puede ser trabajando, si puede ser con Marina de Tavira o Yalisa Parísio, sería genial. Mi representante acá, Rubi Castillo, está por ahí, la pueden llamar. Y también, si les interesa, John Bailey, que está detrás, puede proponerme algún papel en Hollywood. Así que espero volver. ¡Viva Iberoamérica! ¡Gracias! Está buscando su próximo papel. Ahorita en nuestra entrevista, que la pueden ver en las redes sociales de Radio Nacional, hay una entrevista con Antonio donde dice que quiere hacer la película del olvido que seremos. Se ofrece a interpretar a Héctor Abad. Muy bien. Nos preparamos para recibir en Tarima a Maribel Verdú, española. John Bailey, director de... y el presidente de la Academia Americana de Artes. Está también Angie Cepeda en Tarima, presentando nominados a Mejor Película de Ficción. Ahí va. Lo bueno de entregar el último premio es que no te pierdes ni una frase de tus compañeros. Y muchas de ellas condensan el mensaje final de la noche. Un mundo mejor no tiene por qué ser una ficción. Recordemos algunas de las frases que se han dicho esta noche. Los que nos están viendo desde sus casas, nuestros protagonistas, nuestras heroínas, jóvenes cuya inteligencia vence la brutalidad. Mujeres de distinta cultura y condición, personajes que conocemos por su valentía. Todos ellos se merecen un fuerte aplauso. Y el platino es para... Para una gran obra de arte. Un compañero, un buen equipo. Y el platino es para... Para todos aquellos que sueñan por un mundo mejor, sin ninguna clase de distinción. Nominado a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Campeones, España. La noche de 12 años, España, Francia, Argentina y Uruguay. Pájaros de verano, Colombia, coproducida con México. Roma, la favorita de México. Yo no la quería. Me gustaría mandarle al cine iberoamericano un saludo de parte de los nueve mil miembros de la Academia de Cine Americano. Es todo. Y el premio es para... El premio platino 2019 a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción es para Roma. Esto ya estaba prácticamente cantado. Alfonso Cuarón, Roma. Una película que se lleva su quinto premio platino en esta edición número 6, año 2019. Y sube todo el equipo de producción a la tarima para agradecer el premio. Se cumplen las cábalas pues en esta categoría donde estábamos representados por Pájaros de Verano como mejor película. Pero bueno, el poder de Cuarón y también su magnífica película pues le hace merecedor de un premio muy justo, muy, muy, muy apreciado, muy, muy merecido. La protagonista de la noche, la productora Gabriela Rodríguez. Queremos agradecer al premio platino, queremos agradecer a nuestro maravilloso elenco y nuestro equipo. Esta fue una película que nos costó un mundo hacer, la hicimos con muchísimo amor. Y queremos agradecer obviamente a Alfonso, nuestro director y nuestro creador en todo sentido y por darnos esta maravillosa oportunidad. Quiero agradecer también a Participant Media, a David Lindy y Jonathan King que nos acompañaron en este viaje. Por supuesto a Netflix que sin ellos no hubiéramos podido llegar a donde llegó Roma el año pasado y ahora este que termina este viaje con tanta gente que queremos. Es una película que le pusimos el corazón y que nos hicimos una familia y que eso creo que hace el cine, que vive el cine, que viva México y pues mucho más cine de calidad para todos. Así que muchísimas gracias. El premio a Mejor Película Iberoamericana de Ficciones para Roma, últimos minutos de esta ceremonia, premios platino 2019 del cine iberoamericano. Bueno, ya nos preparamos entonces para el cierre. Primero estará la despedida por parte de Santiago Segura y Cecilia Suárez. Hasta aquí la sexta edición de los premios platino. Yo a mí se me ha hecho corto, me lo he pasado bien. No sé Cecilia, además estar aquí en Ribera Maya, en Escared y en México que es una tierra que adoro. Como a ti, a ti también te adoro. No, no, pero que no te lo digo porque lo ponga el guión, que también sino porque me sale el corazón. Un placer, un placer, un placer muy grande. Os abrazaríamos a cada uno, pero se ha acabado la noche. Lo siento, además estáis sudados. Exactamente como nosotros. Básicamente. Bueno amigos, pues nada, hasta aquí ha llegado la cosa. Literal, hasta aquí ha llegado la cosa. Que está ahí el... Nos tardamos mucho. Otra vez. Estuvo muy largo. Cecilia Suárez. Sí, soy yo. A la fiesta, por favor. Ahora, amigos. Y así se llega al final de esta edición de los premios platino 2019. Santiago Segura se lo está llevando un luchador mexicano al sábado. Y aquí están las últimas palabras. La muestra musical de mi tierra y de mis raíces, el elenco artístico de Xcaret. Hasta el año que viene. Vamos. A las 10 de la noche de 21 minutos, viene el acto musical de cierre de esta ceremonia. La sexta edición de los premios platino desde Xcaret en directo a través de Radio Nacional de Colombia. Y al momento de hacer los balances, ¿qué pasa con Colombia? Colombia se queda con una categoría, dijo Angélica Perea, la directora de arte Pájaros de Verano, que salvó la patria y así fue. Roma arrasó y Pájaros de Verano se quedó solamente con una de seis nominaciones. Sí, haciendo alusión un poco a aquel juego de las escondidas, cuando uno decía un, dos, tres, por mí, por todos mis amigos, salvo patria, pues eso fue lo que dijo Angélica Perea y tal cual. Entonces, decimos, en resumen, mejor ópera prima fue para las herederas, mejor documental, El silencio de otros, mejor música original para Yuli, mejor dirección de fotografía para Roma, mejor dirección de sonido para Roma también, al igual que la categoría de mejor guión. En mejor dirección de arte, como ya lo mencionamos, Pájaros de Verano, Angélica Perea, mejor montaje fue para El Reino, mejor película de animación, Un Día Más con Vida, el premio honorífico para Rafael, mejor interpretación en miniserie, interpretación femenina para Cecilia Suárez de La Casa de las Flores, interpretación masculina Diego Luna, Narcos México. Premio a mejor miniserie o teleserie Arde Madrid, mejor director Alfonso Cuarón por Roma, mejor interpretación para Ana Brum de Las Herederas, mejor interpretación masculina Antonio de la Torre por El Reino. Y el último premio de la noche, mejor película iberoamericana de ficción Roma. Estos han sido los premios Platino 2019. Creo que la gran sorpresa está en las categorías actorales de cine, donde estaba Perén López Cruz, estaba Javier Bardem, estaba Yalitza Paricio, habían nominados al Oscar ahí, ganadores de Oscar ahí, y termina ganando una actriz paraguaya. Yo creo que esa es la gran sorpresa de la noche. Felicitaciones pues para las herederas por ese merecido premio. Y los invitamos, con ella conversamos también en la alfombra roja, y los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, arroba.naico, la página, y estamos ya despidiendo esta celebración, la séptima edición de los premios Platino, que se nos pasó volando. Se pasaron estos días de cubrimiento en torno a esta fiesta del cine. Daba un poquito de pesar irse, pero ya, llegó el momento. Ya llega la nostalgia y llegan los agradecimientos, por supuesto. Mariel Bejarano, en toda la parte digital, recuerden ustedes también visitar, si se perdieron algún momento de esta transmisión, pueden pasarse por Twitter, arroba.naico, y ver todo el resumen de lo que fue esta gala. También está el señor Juan Pablo Rosso. Juan Pablo, muchas gracias. A ustedes, un placer haber compartido micrófonos con ustedes. Directora de Radio Nacional, Lorena Vega. Muchas gracias, Iván. Además, hablando de coproducciones, qué felicidad haber hecho este sueño realidad, Radiónica y Radio Nacional, juntos, unidos por el cine. Claro que sí, la sugerencia de radio es de Dora Abrausin, un agradecimiento especial a Laura Galindo, y en el Máster de Radio Nacional en Bogotá, el gran Gabriel Medellín. Esto ha sido todo por hoy, un agradecimiento también muy cordial para EGEDA y todo lo que ha hecho por nosotros esta invitación que nos ha llegado y que nos ha tenido en México en estos últimos días en Xcaret, así que la hemos pasado muy bien. Esperamos que ustedes también y que continúen con la programación de Radio Nacional de Colombia. Si a continuación no se pierdan un programa especial que nos tiene preparado Don Carlos Heredia con Los Románticos, ya se está listando el piano de RTBC hoy, diez y media de la noche, hay mucho movimiento en la radio pública. Muy bien, me ha parecido un feliz día a todas las madres en Colombia. Claro que sí, que así sea, y gracias a todos ustedes por su sintonía en esta transmisión. Esto ha sido todo por ahora, así que hasta la próxima. Gracias. Chao. Valledupar es de Colombia. 97.7 FM. Radio Nacional de Colombia.